Capítulo 15 Naruto entrando a su apartamento por la noche, solo, era algo que Kurenai no había anticipado, ni siquiera había considerado la idea de que eso sucediera. El rubio tenía dificultades para comprender los límites del término y, a menudo, tenía que recordárselo, aunque esto no estaba rompiendo con uno de ellos, iba más allá de su relación, fuera lo que fuera. No podía llamarlo exactamente relación entre sensei y estudiante. Por supuesto, la relación era algo personal. El rubio había invadido su espacio personal un par de veces y, sin embargo, aún no lo había aboceteado. Un buen genjutsu haría el truco, pero el sabelotodo era realmente bueno detectando genjutsu. Nunca lo había atrapado en uno más del tiempo que necesitaba para hacer un movimiento. Los ojos rubí de Kurenai escrutaron al genin de cabello rubio en su puerta. Su lenguaje corporal parecía diferente en comparación con el habitual confiado y relajado, la expresión de su rostro era algo sombría. A pesar de todas sus interacciones con él, Kurenai sabía un par de cosas sobre el rubio, y una de ellas era que él nunca realmente fingía la tristeza, podía enmascararla, pero cuando quería expresarla podía hacerlo. Aún así, este era el tipo de expresión que ella nunca había visto en él. Se veía patético, algo así como un miserable niño de 13 años que se vio obligado a experimentar tantas cosas a una edad temprana. El instinto de madre en ella quería arrastrarlo adentro y darle un poco de consuelo, decirle que lo que sea que estaba perforando agujeros dentro de su mente eventualmente se detendría, pero el lado shinobi de ella quería cerrar la puerta frente al rubio y fingir que nunca lo vio, incluso escapar por la ventana. Naruto no era exactamente un niño, y tendía a exagerar las cosas a menudo. Esta era su casa, solo iban a ser ellos dos, él estaba triste y probablemente acudió a ella en busca de consuelo. La amante de Genjetsu había dejado de verlo como un niño hace un par de cientos de años, y lo trató como a un adulto. Es un mal momento, Kurenai-sensei. El tono de su voz seguía siendo el habitual, indiferente, pero la expresión de su rostro decía lo contrario. Por mucho que Kurenai quisiera cerrar la puerta y decir que esto era solo una ilusión para dormir mejor, no podía rechazarlo exactamente, no después de los momentos que habían compartido juntos. Ella no solo lo ayudó con las cosas, él también la ayudó de muchas maneras. No, estaba a punto de tomar una ducha, pero no iba a dejar que el rubio se enterara. Probablemente haría un comentario al respecto, ¿cómo puedo unirme a ustedes? ¿Estará bien si entro? La mirada de Kurenai se encontró directamente con su ojo izquierdo. Le estaba preguntando, no exigiendo y ella tuvo la sensación de que si le decía que no, probablemente se iría, aunque, naturalmente, no sin tratar de convencerla de lo contrario. Sí, aún así, Kurenai seguía parada como si estuviera protegiendo su puerta. ¿Ahora o en unos momentos? Él estaba preguntando eso precisamente porque ella todavía estaba de pie en la puerta, impidiéndole entrar a su casa. Lo siento, pasa, como siempre que estaba haciendo algo con él, Kurenai sintió como si acabara de darle la bienvenida a un vampirro a su casa. Solo podía esperar que tuviera la criptónita guardada debajo de su cama para alejarlo cuando llegara el momento. Gracias, eso sonó muy honesto, muy diferente de todo lo que había escuchado de él. Tal vez esto era realmente una especie de ilusión o tal vez solo estaba teniendo uno de esos sueños que nunca quieres tener, nunca más, ni siquiera pensar en ellos. Kurenai observó el trasero del rubio mientras entraba lentamente en su apartamento. Caminó como si supiera el diseño del lugar, y se dirigió directamente hacia la perdición sentada. Kunerai cerró la puerta detrás de ella y le echó llave y siguió su ejemplo. ¿Qué pasa, Naruto? Preguntó el Honin, mientras tomaba asiento en el sofá frente al del rubio. En lugar de responder, Naruto se acercó a ella, se acostó cómodamente en el sofá en el que ella se sentó y apoyó el suyo en su regazo, con los ojos cerrados. Sí, se estaba poniendo cómodo de una manera fácil, sin siquiera pedirle permiso. Era solo el hecho de que habían estado en una posición similar a esta y de otra manera más comprometedora que esta. Una posición que definitivamente perseguiría a Suma con pensamientos e intenciones asesinas. He estado en muchos lugares en mi vida, he visto tanta gente, tantas sonrisas, lágrimas y muertes. Sin embargo, nada de eso realmente me importaba. Supongo que cerré mi corazón a todo, para no sentir. Sin embargo, al mismo tiempo, estaba buscando alrededor de este mundo, buscando una línea de meta en la vida. Fue una estupidez de mi parte buscar un gol con el corazón cerrado. De corazón cerrado, me preocupo por poco, me desagradan muchas cosas. Pensé que había cosas bastante imaginadas sobre este mundo. Me considero el mejor en lo que hago, pero no he logrado convencer a los que están realmente cerca de mí. Y eso me pone triste. Estoy triste. No tengo nada, no soy feliz. La bomba que seguramente habría destruido Konoha en pedazos cayó sobre Kurenai. Nunca esperó que esas palabras vinieran del chico que siempre tenía una respuesta para todo, siempre tenía las cosas resueltas, siempre tenía una predicción sobre el próximo evento de frente. No siempre sonreía, pero no tenía el aspecto de una persona miserable. Aún así, ¿a quién tenía aparte de Aika? Por lo que ella sabía, él no tenía a nadie. El pasado era bastante duro para él, había sido arrastrado y golpeado por este pueblo y su gente. Parecía un buen joven entonces, aunque todavía era un poco psicótico y, a menudo, sin emociones, no parecía que el mundo lo hubiera arrastrado por la suciedad. Parecía alguien que conocía bien la vida. ¿Qué provocó esto, Naruto? ¿Qué te hace pensar que eres un fracaso? Naruto se apartó el cabello que golpeaba su ojo derecho antes de abrir ambos ojos. Era la primera vez que Kurenai veía sus ojos completos, esos ojos azules que parecían haberse tragado una galaxia. Cuanto más protagonizó Kurenai, más se sintió arrastrada, pero en el interior no había nada, ni siquiera un viento frío que sopla con el tiempo, ni siquiera el sonido del mundo en su viaje sin fin. Es algo que me ha picado en mi orgullo, más el hecho de que había fallado tanto en Gaara como en Neji. Ninguno de los dos lo seguiría a donde él quisiera ir. Ambos tenían sus sueños, deseos en este mundo dejado de la mano de Dios y, sin embargo, él no tenía nada. Él había sido quien les mostró el camino, pero seguía perdido, sin hogar. ¿Cómo podía mostrar el camino a otros mientras permanecía perdido en un pozo oscuro, rodeado de su propia imaginación? ¿Cuál es la diferencia entre Sasuke y yo? Kurenai se preguntó qué tipo de pregunta era lo que buscaba lograr. Poco. Eres un poco más inteligente y puedes conectarte con otras personas. Joder, tienes amigos. Naruto se rió entre dientes un poco vacío, ¿quién es mi amigo, Kurenai? ¿Equipo Asuma? Éramos compañeros de clase de la academia, y somos compañeros genin, pero no somos amigos. Sí, me pongo en línea con Ino, pero eso es todo. Shikamaru nunca me ha considerado un amigo, ni yo tampoco por un momento, esos ojos suyos parecieron hacer algunos cálculos antes de agregar. Tal vez soy un poco más feliz que el Uchiha. Tú tampoco eres exactamente miserable, Naruto. Te llevas muy bien con otras personas. El problema puede ser que simplemente no te importe, pensó Kurenai. Él mismo lo había dicho y ella sabía de primera mano que el rubio no tenía muchas preocupaciones. Tal vez. Kurenai gimió ante su respuesta. Naruto, si no empiezas a llegar al tema principal, te echaré. Puedo decir con seguridad que el hecho de que seas un poco como Sasuke y sin verdaderos amigos no te molesta, o al menos no es lo que te preocupa. Obviamente hay algo que te preocupa, lo dirás ya. Estoy perdido, Kurenai. Me llamo a mí mismo Uzumaki Naruto, pero no creo saber quién es Uzumaki Naruto. Son tantas las veces que he intentado seguir los pasos de alguien, intentando ser como alguien, incluso cuando soy plenamente capaz de forjar mi propio camino. Estoy en Konoha, pero ¿qué es Konoha para mí? Estamos en el mundo Shinobi, pero ¿qué es este mundo para mí? ¿Qué quiero lograr en esta vida? Lo único que puedo probar de mi identidad como Uzumaki es mi Fuinjutsu, pero a menudo ignoro eso por el poder de otras personas. He diluido mi sangre Uzumaki tratando de ser algo que no soy. Tengo todas estas piezas conmigo, un escenario, pero no sé qué hacer con él. Los pensamientos que tenía antes no son de Uzumaki Naruto, son de mi parte diluida. No quiero eso, no quiero ser una copia de alguien, no quiero vivir el sueño de alguien. Deseo ser Uzumaki Naruto. Pero hasta ahora, no he logrado asegurarme de mi identidad. Soy el hijo de mi padre, el hijo de mi madre, el títere que mi antiguo sensei desea que sea. Me he engañado pensando que superé al mejor jugador. ¿Hacia dónde me dirijo exactamente? Neji sabía a dónde quería ir, Gaara sabía a dónde quería ir. Ambos fueron traídos a la luz por sus palabras, fueron fortalecidos por él. Ambos eran inteligentes por nacimiento, pero les faltaba algo. Les dio una ventaja, algo en lo que apoyarse. Sin embargo, no tenía nada. Sueños, sí. Pero nada tangible. Eso era lo que realmente le molestaba, de eso Kurenai estaba segura. El tono de su voz había sido claro como la luz del día, un poco confuso como podía ser de él. El vacío en sus ojos realmente significaba lo que había dentro de él, nada. Sus ojos eran sólo un vacío, estaba atrapado en ese vacío. Este era Uzumaki Naruto. Sí, no tenía todo resuelto. Podía señalar los defectos de otras personas, pero cuando se miraba en el espejo no veía nada, o al menos una máscara de lo que intentaba ser. Inconscientemente, la mano izquierda de Kurenai comenzó a acariciar su cabello mientras miraba el techo envejecido. Había un par de pensamientos dentro de ella, un par de preguntas y un Naruto. Su mirada volvió al rubio, consideró su expresión por unos momentos antes de hablar. Usas muchas máscaras, Naruto. Nunca llegas a ser tú, Uzumaki Naruto. Incluso hoy en día, ni siquiera conozco tu verdadero yo. Cada máscara parece poseer una parte de tu ser, y eso hace que la situación sea compleja. Me obligaron a usar máscaras por el odio que tuve que enfrentar. Sabes, comencé a usar una máscara antes de que pudiera leer o escribir. Para mi supervivencia y cordura, me obligaron a usar una máscara. A medida que crecía, se volvió natural, tanto que puedo convertirme en un segundo en otra máscara. Siempre hay una máscara debajo de una máscara. No era novedad para Kurenai. Sabía que él siempre tenía una máscara para cada situación. Solo trata de ser tú, Naruto. Ignora las máscaras. Úsalo solo cuando sea absolutamente necesario. Examínate a ti mismo por dentro, reconoce lo que te gusta y lo que orías, eventualmente aparecerá tu verdadero yo, dijo Kurenai. ¿Qué quisiste decir con ser el títere de tu antiguo sensei, Naruto? Los ojos de Naruto la miraron, por primera vez ambos ojos realmente la miraron. Ella sabía que él estaba pensando en algo, pero sus ojos permanecieron vacíos, la expresión seguía siendo la misma. Cuando era niño, alguien me acogió. Naturalmente, tenían su propia agenda. Fui entrenado solo para ser como él. Puedo sacar su máscara muy bien. Quería usarme para su propio sueño, pero yo no quería ser como él. Tuve que enterrar mi verdadero yo solo para poder continuar bajo su guía. Incluso cuando salí de sus sombras, aplasté su casa porque no quería el sueño que intentó grabar en mi cabeza, sigo usando las herramientas que me dio. Cuanto más los uso, más trato de recrear su sombra. ¿Sharingan? ¿Rinegan? Ese no era Uzumaki Naruto. Todo era Madara, y él estaba cayendo lentamente en esa línea. ¿Cuál era tu sueño antes de conocer a este sensei tuyo? Supervivencia, la respuesta llegó rápidamente. ¿Y después de que dejaste su sombra? ¿No te gustó su sueño, entonces, qué querías? Detesto a los bandidos, y el sueño que se me estaba dando. Sin embargo, a diferencia de los bandidos, no pude aplastarlo, porque aún no se había vuelto tangible. Las piezas estaban allí, las aplasté todas. Pero, ¿conoces su obra más importante? ¿Tú? Sí, las otras piezas eran todas desechables. Yo era la pieza definitiva, la única. Sí, si materializo por completo todo lo que me dio, si me construyó de la manera que él imaginó, entonces solo un chasquido, chasqueó los dedos mientras hablaba, y el sueño de ese hombre cobra vida. ¿Suenas como si temieras su sueño? No, temes que puedas hacer realidad ese sueño si continúas con la forma en que estás viviendo ahora. ¿Qué clase de sueño es este, Naruto? No quieres saberlo, dijo Naruto en un tono bastante firme. Kurenai solo asintió. Si Naruto decía que no quería saber, entonces era mejor que no hiciera más preguntas. ¿Por qué viniste a mí de todos modos? Ya te lo dije Kurenai, me gustas y creo que eres una persona maravillosa. Además, ¿quién me daría tanto consuelo a tu lado? Naruto habló con una sonrisa en su rostro, una verdadera sonrisa. Supongo que realmente no hay nadie. ¿Te sientes muy solo, no es así? No necesitaba decírselo para que ella supiera la respuesta. ¿Es por eso que le pediste a Hino que fuera tu novia? Tal vez, dijo Naruto encogiéndose de hombros. ¿Hubieras preferido que te lo preguntara a ti? Eres más madura y yo también. Además, Hino es una niña pequeña que todavía sueña con estar casada con el príncipe Sasuke. Tú, por otro lado, has superado esos sueños, detente ahí, dijo Kurenai. Juega con niños de tu edad, Naruto. Soy mucho mayor que tú. Empujó al rubio lejos de su regazo. Ponte cómodo y prepáranos algo de comer, mientras yo me ducho. Encontraremos una manera de encontrar su identidad mientras comemos. Preferiría que intentáramos resolver el problema mientras nos bañamos. Kurenai lo golpeó en la frente, no hay forma de que nosotros, suspiró. Realmente me estoy sintiendo muy cómoda contigo, murmuró mientras se alejaba. ¿Qué pasará si Asuma entra aquí mientras estoy usando un delantal mientras te duchas, en este momento? Kurenai se detuvo, le ofreció una dulce sonrisa, encontrarás una manera de asegurarte de que no piense en esto, o de lo contrario, bueno, veremos qué pasa, ¿no? Al día siguiente Kurenai sonrió hermosamente mientras sus ojos rubí miraban a Naruto durmiendo pacíficamente en su sofá. Se veía tan pacífico y adorable cuando dormía. Casi podía correr hacia él y acercarlo para darle un cálido abrazo. La amante del genjutsu preferiría que él siempre fuera así en toda su vida, y ciertamente no le importaría despertarse para ver este tipo de imagen que estaba viendo. Era agradable y le trajo un sentimiento extraño a su corazón. ¿Sabes, mirar así se considera de mala educación? Dijo Naruto, con los ojos aún cerrados, manteniendo esa expresión pacífica en su rostro. Pero no me importa ver esa hermosa sonrisa en tu rostro. Quiero decir que es bastante encantador y hermoso. Mi corazón casi se derrite cuando lo vi. Kurenai suspiró, antes de cruzar las manos sobre su pecho. Y estaba pensando que eras lindo, dijo. El ojo visible de Naruto se abrió un poco, mientras su globo ocular la miraba, acabo de felicitarte, Kurenai-sensei, ¿no debería eso agregarme en tus buenos libros? Más aún cuando estoy siendo honesto contigo. Tus cumplidos siempre tienen condiciones. Preferiría no tener ninguno, dijo Kurenai encogiéndose de hombros. Pero solo por el hecho de hacerlo, gracias Naruto. Realmente significa mucho viniendo de ti. Él no diría que su sonrisa era hermosa a menos que lo fuera. De todo lo que sabía sobre él, Naruto no era tan mentiroso. De hecho, dijo la verdad más que la mayoría de la gente. Naruto no respondió de inmediato. Primero tomó la manta que Kurenai le había dado y se sentó, recostado en el sofá. Luego soltó un bostezo antes de hablar, pensé que habíamos superado eso, sensei. No deberías esperar que ponga hilos en nada mientras hablamos. Estoy siendo yo, ¿recuerdas? Kurenai sonrió dulcemente antes de ascendir. Tomaré tu palabra, Naruto, dijo. Parece que tuviste un sueño maravilloso, no parecía haber tenido visiones desagradables durante su sueño, si la mirada pacífica en su rostro significaba algo. Eso es porque tuve una buena noche, dijo Naruto. Fue la mejor noche que he tenido en mucho tiempo. Casi me sentí como si estuviera cabalgando sobre las suaves olas del mar. Tal vez debería dormir aquí a menudo, eso no sería una buena idea, dijo Kurenai. Estoy bien con tenerte cerca de vez en cuando, pero dormir aquí no será una buena idea. Tenía una vida personal y Asuma la visitaba para pasar algunas noches en este lugar de vez en cuando. No iba a tener al rubio aquí mientras Asuma también estuviera aquí. Naruto probablemente haría algo para poner celoso a su novio. Ah, apareció una bombilla sobre la cabeza de Naruto. Asuma. No será bueno para su relación si decido pasar tiempo aquí. No tendrás tiempo personal y no me gustaría escuchar ningún sonido melodioso proveniente de tu habitación en medio de la noche. Kurenai se sonrojó un poco por lo que decía el rubio. Eres un niño desvergonzado, Naruto, dijo. Probablemente sea incorrecto para mí decir esto, pero eres un shinobi y en esa edad comienzas a sentir cosas. As. La maestra de Genjutsu se detuvo cuando Naruto levantó la mano. Voy a cumplir 14 pronto, Kurenai, dijo Naruto, enfatizando los años. He visto mujeres desnudas, jóvenes y viejas. No necesito la charla. Y si he tenido relaciones sexuales antes es mi pequeño secreto. Además, solo tengo 13 años, ¿qué tengo que ver con el sexo? Kurenai negó con la cabeza. Naruto solo usó su edad para decir que era un adulto, pero en el mismo párrafo usa su edad actual para decir que todavía es joven. Sí, 14 años eran muchos años para un shinobi, pero eso no significaba que los padres no vieran a sus hijos como niños. Aproximadamente, cada parte de su ser veía al rubio como un adulto, no solo porque usaba una diadema, sino por su mente y comportamiento. Una pequeña parte de él todavía pensaba que era un niño. A veces creo que necesitas ayuda, ayuda sería, dijo el honin antes de sentarse en el sofá frente a Naruto. Sin embargo, agradecería que no me hablaras de nada relacionado con el sexo, por mi propia cordura, agregó suavemente. Naruto le ofreció a la mujer una sonrisa, claro, dijo. ¿Cuál es el hogar Kurenai? Kurenai pareció pensativa por unos momentos antes de responder. Creo que el hogar es ese lugar al que sientes que perteneces, un lugar que amas y deseas proteger. Un lugar que te hace sentir bienvenido. Naturalmente, suceden cosas malas, pero el hogar es ese lugar del que no querías separarte, incluso cuando han ocurrido cosas malas. Ya veo, dijo Naruto, dirigiendo su mirada hacia el techo. ¿Por qué preguntas, Naruto? Pasó por muchas cosas en este pueblo, ciertamente, los aldeanos no lo hicieron sentir bienvenido. Pero este era el hogar, no obstante. Pensé que mi conclusión de lo que era un hogar podría haber estado fuera de lugar, dijo el rubio en voz baja. ¿Cuál fue tu conclusión? Más o menos el mismo que el tuyo, dijo Naruto con un pequeño encogimiento de hombros derecho. Probablemente debería irme ahora. Se supone que debo tener una reunión de equipo en una o dos horas, pero puedo agregar una o dos horas más ya que Kakashi-sensei también llegará tarde. Una vez más, Kurenai negó con la cabeza. ¿Quieres comer algo antes de irte? Naruto negó con la cabeza. Tengo que lidiar con algo y necesito ducharme. Huelo a ti. Estoy ofendido por eso, dijo Kurenai a medias. Deberías estarlo, dijo Naruto, mostrándole a la mujer de cabello negro una sonrisa. Te veré por ahí, Kurenai. Ya ve más tarde si el tiempo me lo permite, el rubio desapareció de la vista de Kurenai después de que esas palabras abandonaran sus fríos labios. ¿Qué estoy haciendo? Se preguntó Kurenai después de que el rubio hubiera desaparecido. Si había un dios que escribía reglas sobre cómo comportarse, realmente necesitaba ver su manual. Esta cosa de Naruto estaba jugando al escondite con su mente y era realmente agotador. Suspirando una vez más, Kurenai se puso de pie. Se estaba volviendo a dormir. Apartamento de Naruto tan pronto como Naruto llegó a su cueva, un delicioso olor a comida caliente invadió su nariz y llenó su mente con todo tipo de imaginaciones salvajes. Lo que fuera que se estaba preparando, tenía que ser muy bueno. No caminó hacia la cocina, voló cuando el gancho del aroma lo atrajo antes de colocarlo suavemente en una silla junto a la mesa del comedor. Naruto, dijo a Ika feliz. Regresaste antes de lo que esperaba. Pero el desayuno estará listo en unos minutos, ella no lo miró exactamente a los ojos, ni le habló directamente, se sentía como si hubiera un vidrio grueso separándolos. Las maravillas de ayer todavía pueden estar molestándola. Ser secuestrada por los matones de danzo no era exactamente algo agradable, pero a Ika le habían enseñado lo suficientemente bien como para manejarlo. Pero, de nuevo, ella todavía era solo una niña. No había calmado exactamente las cosas ya que no le dijo mucho. La pobre chica debe estar atormentada tratando de averiguar que estaba pasando exactamente en su cabeza. Fue cruel de su parte hacerla pasar por tales experiencias, pero lo había hecho de todos modos. El estado emocional de a Ika era un aspecto de ella que nunca había querido matar debido a lo que había pasado. Reconoció que esas emociones fuertes la harían más fuerte, pero eso también dejaba un problema. Era un poco frágil para su gusto. Sin embargo, sabiendo que estaba pasando por mucho, y probablemente maldiciéndose por haber sido atrapada ayer, Naruto no habló. Permaneció sentado en un cómodo silencio, al menos para él, mientras a Ika freía lo que fuera que estaba cocinando. Después de unos instantes, se sirvió el desayuno. A Ika preparó todo antes de sentarse en la mesa. Antes de cavar en su plato, miró a Naruto por un momento. Su mirada se desvaneció cuando se dio cuenta de que él la estaba mirando en blanco. Oficialmente, esto fue un poco incómodo. Nunca se había quedado sin una palabra que decirle a Naruto. Incluso cuando él le daba una mirada en blanco, siempre tenían algo de qué hablar. Eran como hermanos, ganados de la misma vaca. Naruto era todo lo que tenía. Él era el linchamiento que había unido su felicidad, existencia y cordura. Sin él, ella no era más que un caparazón vacío que tenía todas las cosas buenas enfurruñadas por bandidos malvados. Reforzando su resolución mientras Naruto comía en silencio, a Ika decidió romper el hielo, estaba preocupada cuando no volviste, incluso asustada, había pasado la mayor parte de la noche despierta, temiendo por su vida. ¿Y si Danzo la persigue de nuevo? ¿Qué pasaría si algo sucedía mientras Naruto no estaba allí para protegerla? No la saludó el silencio, ni la voz de Naruto ni su mirada. El rubio continuaba masticando su comida a paso lento, casi como si no hubiera hablado. Al menos era seguro para Ika asumir que no estaba enojado, sino calmado. Esta persona tranquila, no habladora, que se guardaba las cosas para sí mismo y hablaba cuando quería era más como Uzumaki Naruto. Tu comida es deliciosa como siempre, Ika, cuando habló, su tono era tranquilo, calmado, suave y muy reservado. A pesar de no responder a su declaración, Ika logró esbozar una pequeña sonrisa, gracias. Pero aprendí de los mejores. No pude hacer nada cuando viniste a rescatarme, pero pudiste hacer casi todo, así que esto es gracias a ti. Hizo una pausa antes de agregar. ¿Sería mejor si agrego un tazón de ramen? Naruto se tomó su tiempo para responder. No, esto está bien. Puedo pasar un día sin comer ramen, dijo. Puede que haya estado comiendo lentamente, pero su comida se consumió rápidamente sin que Ika supiera dónde había ido. Naruto. Ika más o menos puso eso en una pregunta. Ella se estremeció cuando la mirada de Naruto cayó sobre ella, por un segundo, su ojo azul por lo general vibrante, estaba opaco, casi como el de una muñeca, sin vida. No dijo ni una palabra más, no pudo. ¿Te asusta? Ika negó con la cabeza. Esto es lo que sucede cuando estás atormentado por las mismas personas que tus padres murieron protegiendo, siendo entrenado por Myuchi Amadara, y lo más difícil de todo, suicidándote para engañar al hombre. Sus palabras no eran exactamente sin vida, pero tampoco estaban llenas de emociones. Solo sirvió para recordarle a Ika que se había prometido a sí misma que siempre estaría a su lado, entraría a todas las tierras con él, solo para asegurarse de que se mantuviera acuerdo. Él era su Naruto, y nada iba a cambiar eso. Después de que termines, empaca tus cosas, te mudas de Konoha. Eso cayó sobre sus hombros como una bomba, pero a Ika no gritó nada ante el fuerte estruendo que la puso en algunas dificultades. ¿Se trata de que los matones de Danzo me secuestran? Si es así, te juro que no volverá a suceder. Simplemente se caen, se desvaneció cuando Naruto levantó su mano derecha. Konoha nunca ha sido nuestro hogar y es hora de que nos mudemos. Estoy preparado mental y físicamente para estar solo, dijo Naruto. A partir de mañana, vivirás en la Megacure hasta que dé los últimos toques. Sus preocupaciones sobre Danzo fueron descartadas así. No hizo ningún comentario ni respondió sobre el hecho de que ella se había dejado capturar. A Ika no pensó que era solo porque estaba evitando el tema, era solo porque no había nada de qué hablar. El asunto había sido resuelto el día anterior y lo que le quedaba era ver al rubio cumplir su promesa a Danzo. Así que nos vamos a mudar a los remolino después de todo, dijo a Ika. ¿Qué hay de Neji y Karin? Cuando trabajaba para Kabuto, pude obtener información sobre los escondites que más usa. El problema con eso es que los escondites siempre están fuertemente vigilados y Orochimaru está casi siempre cerca. Neji puede hacer lo que le plazca, dijo Naruto con desdén, como si no le importaran los Yuga. No pude configurarlo en la frecuencia correcta, por lo que no será de mucha utilidad, pero siempre se puede contar con él. En cuanto a Karin, tendré que secuestrarla antes de mudarnos a Uzu. ¿No quieres que haga nada? No. Es mejor que te vayas antes del amanecer. No quiero que Danzo se adelante, y prefiero ver vivo al viejo halcón de guerra, por ahora, dijo Naruto. ¿Cómo deseas que mueran los tontos sin nombre que te aprehendieron? Te daré tres opciones. Puedo despellejar las vivas y dárselas de comer a mi mascota. Quémalos lentamente hasta que mueran, o mátalos quemándolos desde adentro usando el chakra del Kyuubi. La forma en que lo dijo tan descuidadamente en ese tono reservado suyo fue bastante inquietante. Pero Aika no dijo nada al respecto, solo tragó saliva y respondió. Haz lo que te plazca, dijo. Naruto no ofreció una respuesta a esas palabras, simplemente se puso de pie, asegúrate de que nuestra existencia se borre en ese laboratorio y destruyelo. Informar a Neji de mi inminente desaparición de este pueblo. Si está buscando Intel, puede visitar mi restaurante. Será a nuestro punto de control una vez que deje este pueblo y no me preocupe por Danzo. Comenzó a alejarse de la mesa después de esas palabras, dirigiéndose hacia su habitación. Ni siquiera se detuvo cuando Aika habló. Naruto, llamó. Esa chica Yamanaka estuvo aquí para verte ayer. La envié a casa porque no estabas presente, pero no dijiste nada, solo el sonido de sus pasos la saludó. Aika suspiró. Las cosas no se han vuelto interesantes, el mundo entero se ha puesto patas arriba cuando Naruto está así. Esta es la parte de él que ella temía. En este estado, Naruto no tenía límites para lo que podía hacer. Este era el caso si no lo querías como tu enemigo. Ella no objetó la idea de que él invadiera el espacio de Orochimaru para atrapar a Karin por esto. Bueno, los últimos dos años han sido divertidos, dijo. Campo de entrenamiento 7 Sakura nunca había sido la que albergaba odio, pero el hecho de que Naruto la sacara del equipo 7 la convirtió en una verdadera odiadora. Odiaba a esa persona malvada que se interpuso entre ella y Sasuke. Las cosas finalmente estaban saliendo bien entre ella y su amado, pero él tenía que venir, arruinarlo todo para ella. Lo odiaba por eso, odiaba su existencia y no podía soportar su mera presencia. La idea de su rostro marchando a este campo de entrenamiento hizo que su sangre hirviera hasta el punto de que el vapor amenazara con liberarse de ella cada parte de ella que absorbía oxígeno. Hoy había sido el día en que la llamaron para entrenar con el equipo 7. Si bien ya no puede hacer misiones a menos que uno de los miembros del equipo esté herido, podría entrenar con ellos. No se había encontrado un equipo para ella, por lo que tuvo que sufrir este terrible destino. Preferiría que los papeles estuvieran reservados con esa rubia diabólica. Incluso mejor si ni siquiera se le permitía entrenar con el equipo. Si las cosas no eran lo suficientemente malas, si no era suficiente que ella fuera la que estaba buscando un nuevo equipo en lugar de esa cosa, se incorporó un nuevo compañero al equipo. Sus sonrisas falsas y contundentes la enfermaron del estómago y no pensó en nada más que golpearlo hasta convertirlo en pulpa y borrar la sonrisa de su rostro, sin dejar rastro de su existencia. Al menos Sasuke estaba aquí, pero lo que la perturba era que él le estaba dando la espalda. Aún así, no podía estar enfadada con él. Ella culpó a todos a su alrededor por la frialdad que su amado le estaba dando. Sasuke suspiró mientras miraba a su relajado sensei. El honin se había molestado en llegar a tiempo, algo que hacía de vez en cuando. El problema de hoy era que Naruto aún no había aparecido para su reunión programada y comenzaba a impacientarse, incluso si el rubio solo llegaba 20 minutos tarde, que no era nada comparado con la cantidad de tiempo que Kakashi los hizo sufrir mientras esperaba que él llegara. Llegar aquí para una reunión que había organizado. El honin no parecía demasiado molesto por eso. Parecía estar disfrutando el tiempo que estaba pasando leyendo su delicioso libro. ¿No deberías ir a buscar a Naruto? Si no, al menos dame ese maldito libro tuyo. Eso fue un golpe de despertar para todos en el campo de entrenamiento. Incluso Kakashi mostró su sorpresa ante las palabras de Sasuke. El honin no tenía intenciones de ir a buscar a Naruto ya que creía que el rubio estaría aquí pronto y estaba ocupado con su libro. En el momento en que Naruto llegue aquí, no iba a tener tiempo con su preciosa. Este libro es para adultos, Sasuke, pero no tengo problemas en dártelo una vez que termine de leerlo, dijo el honin con su icónica sonrisa en los ojos. No parece haber ninguna necesidad de que te preocupes de todos modos, Naruto está aquí, agregó, señalando el árbol detrás de él. El rubio solo había aparecido hace un segundo. Cuando Naruto saltó de la rama del árbol, Sasuke dijo. Que amable de tu parte finalmente unirte a nosotros, Naruto, dijo el uchiha consacrástica. No obtuvo respuesta del rubio que parecía apagado. Naruto. Kakashi llamó interrogativamente. Algo estaba realmente mal con el rubio, no se veía igual y el aire a su alrededor era inusual. Y estaba pensando que todo estaba bien cuando regresaron de sus misiones. Ciertamente se veía bien y habían descansado bien al no apresurarse en su regreso al pueblo. Sí, Kakashi-sensei. Los ojos de Naruto se volvieron hacia el honin. Kakashi negó con la cabeza. Esto estaba mal, pensó. Pero no podía hacer nada, al menos no ahora. Aún así, ante él parecía un nuevo Naruto, un Naruto que no había visto antes. Incluso Sakura fue lo suficientemente inteligente como para abstenerse de gritarle al rubio por hacerlo esperar, cuando parecía que se abalanzaría sobre él en el momento en que apareciera. Algo pasó. Tal vez tenga algo que ver con lo que Danzo-sama estaba hablando anoche, pensó Sai. Este cambio de aire hizo que las cosas fueran muy interesantes, al menos para él. Muy bien podría encontrarse disfrutando de su tiempo como miembro de este equipo y lograr su objetivo principal rápidamente. Con la forma en que Naruto guardaba las cosas, Danzo no podía vigilar de cerca los jigs de Naruto con su otro leh. Pero podía manejar las cosas con pericia y hacer más que nadie, ya que respiraría el mismo aire que el rubio en muchos escenarios. Suspirando una vez, Kakashi cerró su libro y comenzó a hablar, no hay necesidad de presentaciones ya que todos ustedes se han presentado, dijo. Se me indicó que comenzara a entrenarte como debería haber sido desde el principio, el honin sonaba disgustado por eso. Sasuke, por otro lado, estaba sonriendo ante esta información. Kakashi puede ser perezoso y su tardanza puede ponerlo de los nervios más a menudo que cualquier otra cosa que no sean fangirls, incluida Sakura, pero Sasuke reconoció el poder de honin. Reconoció que no había otro honin en la aldea que estuviera más decorado que Kakashi y entendió completamente que su sensei era poderoso y probablemente alguien que podría hacerlo más fuerte, si decidiera tomarse en serio el entrenamiento. ¿Por qué el sandaime te ordenaría entrenar a tu equipo, Kakashi? Para ser más precisos, ¿para qué está preparando a este equipo? Preguntó Naruto, sin mirar particularmente al honin, ni a ninguno de sus compañeros de equipo. Mientras que Kakashi se conformó con quitarse los hombros de encima, Sai tuvo una respuesta que le pareció adecuada. Obviamente, es un idiota y su novia necesita más entrenamiento. La chica fea especialmente, dijo el chico de cabello negro pálido con una sonrisa falsa. Fue recompensado con miradas mortales tanto de Sasuke como de Sakura, mientras que Naruto no le prestó atención. Antes de diseñar tu programa de entrenamiento, necesito hacer una última evaluación de tus habilidades, dijo Kakashi. Todos pelearán con Naruto, 3 contra 1, mientras yo observo, más bien mientras lee su libro en realidad. Se suponía que él era el que estaba en la posición de Naruto, pero no tenía ganas y, además, el rubio podía manejar a los genins. La Sakura interior bailaba alegremente ya que ahora iba a poner en práctica su entrenamiento. Nada la iba a complacer más que a bofetear al rubio. Si eran ellos tres, entonces tenían una buena oportunidad de derrotar al rubio. Ella era lo suficientemente inteligente y había aprendido que atacar al rubio solo no iba a dar ningún resultado y, con suerte, Sasuke había aprendido esa lección después de todas las palizas que había recibido en manos de Naruto. Usa cualquier táctica que quieras. Pondré fin a esto cuando Naruto sea derrotado o cuando dos de ustedes sean derrotados. Inclinándose contra el árbol, Kakashi abrió su libro de nuevo. Puedes comenzar en cualquier momento que quieras, dijo el Honin. Naruto caminó lentamente hacia el claro sin mirar a ninguno de los genins a los ojos. Estaba ocupado con sus otros asuntos, pero eso no quiere decir que sus otros sentidos también estuvieran dormidos. A diferencia de esos tres, tenía planes más grandes que impulsar y mucho más en qué pensar. Sasuke solo pensó en volverse poderoso. Sakura pensó en lo que pensaba Sakura y Sai, bueno, empujó las agendas de Danzo. Saliendo de sus pensamientos, Naruto cerró los ojos por un momento antes de abrirlos, eran brillantes como de costumbre, pero un poco oscuros como si faltara algo de luz extra. Inusualmente, no invocó su guadaña, que siempre fue su compañera cuando iba a la batalla. Simplemente se tronó un poco el cuello y aflojó los músculos haciendo unos simples estiramientos. Una vez hecho esto, ladeó la cabeza hacia la derecha y miró a los oponentes a los que estaba a punto de enfrentarse. Es recomendable que uses tus números a tu favor. Me perjudicaré a mí mismo al no crear ningún clon que me ayude, dijo el rubio en voz baja. Normalmente, Sasuke se habría sentido insultado por esa declaración, pero estaba más o menos acostumbrado a que Naruto dijera cosas así. Pero eso no significaba que le complaciera escuchar al rubio decir que incluso se perjudicaría a sí mismo solo para darles alguna ventaja sobre él. No era suficiente que fueran tres contra uno, pero también restringirse a sí mismo. Bueno, tenía que ver cuánto tiempo el rubio sería capaz de contenerlos a los tres. Todavía estás lleno de ti mismo, Naruto, dijo Sakura, pronunciando su nombre más como una maldición que otra cosa. Cualquiera que sea el pecado que Naruto había cometido contra la chica de cabello dolorido, no parecía que la redención estuviera cerca. Sai puso otra sonrisa falsa mientras observaba al rubio. Estaba tranquilo, relajado y podía lucir aperturas, pero con su experiencia, sabía que esos eran solo agujeros dejados a propósito para atraer a un idiota a atacar. No había apertura, al menos no todavía. Las aperturas aparecerían tan pronto como las involucre en la batalla. Como si estuvieran sincronizados, Sai y Sasuke desaparecieron de la vista, dejando a Sakura sola en el claro con Naruto. Pero la chica de cabello rosado también desapareció en breve. Naruto no movió un músculo. Realmente no he peleado seriamente en bastante tiempo. Démosle algún uso a todo ese entrenamiento ahora, se dijo a sí mismo. De izquierda a derecha, Sasuke y Sai surgieron de entre los arbustos, arremetiendo contra él. En esta formación, Naruto predijo que Sakura lo seguiría poco después. Aunque no estaban exactamente coordinados, Sakura sería capaz de actuar observándolos a los dos, la chica tenía ojos curiosos y una buena mente después de todo. A menudo la abandonaba en momentos difíciles. Al igual que habían estado peleando juntos durante algún tiempo, Sasuke y Sai no atacaron desde los lados desde los que cada uno se abalanzó. Sai lo pasó por el frente hacia su lado izquierdo mientras que Sasuke pasó por el frente hacia la derecha. El pie izquierdo de Luchia tocó el suelo antes de girarse, provocando una patada alta dirigida a la frente de Naruto. Sai lanzó una patada más baja dirigida al abdomen de Naruto. Naruto reaccionó esquivando la patada de Sasuke, mientras llevaba las manos al frente para atrapar el pie derecho de Sai. No perdió el tiempo cuando sintió que Sakura se acercaba. Giró en el sentido de las agujas del reloj mientras arrastraba a Sai con él. Se suponía que el movimiento atraparía el pie izquierdo de Sasuke, pero el Luchia predijo el movimiento y saltó para evitar ser golpeado por el cuerpo de Sai. Naruto no dejó de moverse porque arrojó al pálido genin hacia la Sakura que se acercaba. Los dos chocaron y fueron enviados hacia atrás. Sai logró sacar algunos pequeños shurikens y los arrojó hacia el rubio mientras Naruto lo transportaba hacia los arbustos. El rubio saltó en el aire para evitar los shurikens. Dio varias volteretas hacia atrás mientras observaba a los shurikens pasar volando debajo de él. Al aterrizar en el suelo, se vio obligado a llevar ambas manos frente a él para bloquear un poderoso golpe derecho de Sasuke que estaba dirigido a su rostro. Su defensa se mantuvo firme, mientras Sasuke giraba en sentido contrario a las agujas del reloj antes de arremeter con una patada alta con el pie derecho en la frente de Naruto. El rubio atrapó el pie de Sasuke justo por encima de su tobillo, sujetándolo con firmeza. Sasuke lanzó su pie izquierdo, pero Naruto también lo atrapó. Sin embargo, el Luchia simplemente sonrió. Sai salió disparado por detrás lo más rápido que pudo. Con ambas manos de Naruto ocupadas, podría atacar sin temer un ataque del rubio. Sasuke agregó tratando de golpear a Naruto en la cara, pero el rubio se inclinó hacia atrás, mientras aún sostenía los pies de Sasuke. Cuando Sai estaba a punto de alcanzarlo, Naruto se giró y arrojó el Luchia hacia Sai. El agente ni había anticipado esto y se agachó, evitando al Luchia que pudo girar y enfrentarse a Naruto mientras aún estaba en el aire. En un segundo, Sai alcanzó a Naruto en una posición agachada e intentó golpear al rubio directamente en el estómago, pero Naruto bloqueó el golpe con la rodilla izquierda antes de girar. Golpeó con su pie derecho la sien de Sai, enviando al rubio de cabello negro por los aires. Lejos. Katon. Gran bola de fuego Shinjutsu. Sasuke expulsó una gran bola de llamas intensas mientras aún estaba en el aire. Las llamas se dirigieron directamente a Naruto amenazando con consumirlo con una sonrisa llena de dientes. Naruto respondió sosteniendo un sello de una sola mano, estilo de viento. Gran avance de viento. Tan pronto como dijo el Jutsu, Sakura ya estaba corriendo hacia él desde atrás. Las ráfagas de viento que levantaron una nube de polvo a medida que avanzaban hacia la bola de llamas, chocaron con las llamas, lo que resultó en una explosión de llamas intensas. Solo por instinto, Naruto logró saltar en el aire para evitar ser cortado por un golpe del kuna y de Sakura. Sin embargo, ese resultó ser su error ya que tanto Sasuke como Sai aparecieron de repente, ambos lanzaron poderosas patadas en su pecho enviándolo hacia el arbusto del que había aparecido Sakura. En el momento en que tocó el pequeño arbusto verde, explotó con un fuerte estruendo que casi hizo que Kakashi se cayera del árbol cuando la explosión se produjo más cerca de él. Naruto brilló hacia el claro, con humo negro cubriendo su cuerpo. Cuando se aclaró, parecía ileso, pero sus pantalones estaban un poco rasgados. Su mirada se posó en Sakura, veo que has estado jugando con Anko. Aunque, debo decir, nunca esperé que fueras tú quien creara una apertura. La etiqueta explosiva que había sido detonada era suya, y la única otra persona que las tenía era Anko. No las puso a la venta, así que la única conclusión lógica que explicaría por qué Sakura estaba en posesión de sus etiquetas era que se las había dado esa mujer, quien probablemente le guardaba rencor por acciones pasadas. Conseguir uno sobre él no haría nada más que calmar su alma corrupta y venenosa. Sonriendo, Sakura apretó los puños, he estado aprendiendo y me informaron que esas etiquetas saben cómo dar un golpe. Estoy un poco decepcionado de que no estés lastimado, pero todavía tengo más etiquetas y apenas estamos comenzando. Supongo que también debo agradecerte por el entrenamiento que me diste en el país de las olas, decir esas palabras no era diferente a recibir una inyección, pero tenía que decirlo, aunque no le gustaban sus agallas. Naruto dio un solo paso hacia adelante antes de desaparecer por completo de la vista. Sasuke fue el primero en reaccionar porque el Sharingan le dio una mejor vista. Se cansó de correr hacia Sakura, pero se dio cuenta de que no podía alcanzarla a tiempo y lanzó un kunai hacia ella en una posición que sabía que alcanzaría a Naruto con su velocidad actual. El joven Uchiha observó lentamente cómo el kunai y Naruto llegaban juntos al mismo punto, pero sorprendentemente, Naruto giró, yendo detrás del kunai que lo habría atravesado si hubiera seguido recto. Apareció detrás de Sakura, quien había sacado un kunai solo debido a los instintos que Naruto la había torturado. Naruto reaccionó deslizando su pie derecho por el suelo, atrapando al pelirrosa. Hubo suficiente fuerza para hacer que la niña cayera al suelo. Antes de que Sai o Sasuke pudieran entrar en acción, Naruto tomó el pie derecho de Sakura y la arrastró descuidadamente, antes de lanzarla hacia Sasuke con ambas manos. Sabía que el Uchiha se vería obligado a atraparla, luego saltaría. Rápidamente corrió hacia los dos justo cuando iban a chocar. Se dio la vuelta, tratando de patearlos, pero su pie nunca los alcanzó, ya que fue agarrado por el león de tinta de Sai. Naruto ni siquiera miró a la criatura mientras colocaba su mano derecha sobre su cuello antes de que estallara en burbujas negras. Sus ojos se volvieron hacia la gente de pelo negro pálido, tú eres el que coordina los ataques a través de tu jutsu, dijo. Ahora que sé esto, le doy un minuto más, unos momentos después Kakashi parpadeó un par de veces mirando las formas sangrantes de tres de sus genin, mientras Naruto estaba a un par de hazañas de distancia, observando algo de otro mundo que no tenía la prealdea de conocer. Había sucedido tan rápido, pero Naruto en realidad los había golpeado a los tres sin piedad y ahora estaban en el suelo, sangrando. Tendría que llevarlos al hospital lo suficientemente pronto, y Sakura obviamente estaba enfadada. No tenías que golpearlos tan fuerte, le dijo Kakashi a Naruto. El rubio había golpeado a Sakura y Sasuke un par de veces, así que no fue una gran sorpresa que los derrotara de nuevo. Simplemente había pensado que las cosas serían diferentes ahora que Sai estaba allí y habían comenzado también. Naruto dio un pequeño encogimiento de hombros apenas perceptible. Kakashi no hizo más que fruncir el ceño ante lo descuidado que era el rubio. El honin suspiró cuando Naruto no dijo nada para defenderse. Te veré mañana, a la misma hora, en el mismo lugar, dijo despidiendo al rubio. Luego creó dos clones, que se encargaron de su problema genin mientras su ojo miraba fijamente a Naruto, quien asintió levemente antes de caminar hacia el bosque, en silencio. Naruto fue hacia la vista de la tumba después de dejar a Kakashi. Se dio cuenta de que el honin lo había seguido para satisfacer su curiosidad, pero no hizo nada para quitarse de encima al honin a pesar de que necesitaba un poco de espacio personal y privacidad. Fue directamente a la piedra de Yondaime y la miró fijamente, sin pestañear, sin mover un músculo durante un par de minutos. Pero su mente era una jungla de maldiciones y preguntas que el muerto no podía responder. Había tantas cosas que le venían a la mente cuando pensaba en su padre, más especialmente en su madre. No era sólo un huérfano que fue abandonado por algunas personas que no lo querían, había nacido de buenas personas, nació de Namikaze Minato y Uzumaki Kusina. Era Uzumaki Naruto. Donde yacen los restos del Yondaime Okage, el flash amarillo de Konoha, su padre, se paró antes. Este pueblo maldito llamado Iden Leaz celebró a su padre como su mayor héroe hasta el momento, le escupió en la cara y lo vio como nada más que un engendro demoníaco. Su padre era el ángel, y él era el demonio. La ironía, de la situación no se le escapaba. Quizás el hecho de que los tontos detrás de él adoraran a su padre y maldijeran su existencia hizo que lo odiara, un poco. No podía haber ningún error en que estaba amargado por todo el asunto. Sí, Minato hizo algo que lo llamó héroe, reverenciado como el ocaje más grande que jamás haya existido, pero él, el sacrificio, su propio hijo se alió como resultado. La idea fue suficiente para hervir su sangre a altas temperaturas y poseerlo con demonios que seguían susurrándole para hacer que esa cara obscena en el monumento ocaje explotara en una hermosa lluvia de polvo. Sin embargo, una parte de su cordura se resistió. El Yondai me había dado su patética excusa por una vida para este pueblo olvidado de Dios que estaba corrompido hasta la médula, dejándolo sufrir. Si Minato hubiera muerto solo, su madre se hubiera ido con vida, las cosas hubieran sido mejores. Todos los niños necesitaban una madre, y la elección de Minato de sacrificar se había llevado a una cadena de eventos que lo robaron todo y lo dejaron bailando en un pozo de fuego infernal, mientras que la gente ignorante de este pueblo se sumó a la miseria agregando más leña a las llamas. ¿Qué le quedó? Una casa que se mantuvo lejos de él. Un bijú que le trajo más miseria que nada. Uzu no era más que huinas, y solo existían dos Uzumaki de pura sangre, al menos según su conocimiento. El legado de su padre también podría pudrirse junto con sus huesos por lo que a él le importaba. Él crearía su propio legado y lo haría mejor que su estúpido padre que confiaba en estas personas malvadas. No se podía negar que Minato era una buena persona, no se podía negar. La elección que hizo fue porque era una buena persona. Pero el tonto no tuvo que afrontar las consecuencias, lo hizo. Toda su infancia jodida fue consecuencia de la elección de Minato y las acciones ciegas de Obito. Al menos tranquilizó su alma sabiendo que hizo que mataran al tonto enmascarado. El infierno esperaba al tonto y maldijese su memoria. Lo que lo cabrearía sería si la muerte de Luchia se hubiera reunido con su amada Rin. Incluso cuando se enfrentó a todo esto, incluso cuando sabía lo felices que habían sido sus padres cuando se enfrentaron a la realidad de que iban a ser padres, incluso cuando sabía que debían haber sido aplastados para ser separados del niño que acababan de dar. Nacimiento, Naruto no lloró. No pudo él no tenía las lágrimas. Todo lo que tenía era una sonrisa triste, pero se complementaba con ojos sin vida. El Sandaime Okage caminó al lado de Naruto y se paró a su derecha, pero no dijo nada. Miró la piedra frente a él con una sonrisa triste. Pasaron unos minutos mientras ambos peleaban con sus pensamientos. Él era realmente una buena persona, dijo el Sandaime con tristeza. Cuando lo elegí como Okage sobre Orochimaru, algunas personas se opusieron a la idea porque era demasiado joven. Pero Minato Kun manejó la presión muy bien. Naruto no ofreció ninguna respuesta, en cambio, optó por continuar con su concurso de miradas. ¿Cuánto tiempo había estado aquí? ¿Una hora más o menos? Bueno, eso explicaría por qué el Sandaime estaría lo suficientemente preocupado como para venir aquí. Esta era probablemente la primera vez que el anciano lo veía en este lugar. Normalmente evita venir aquí, pero como su estancia en el pueblo se iba a cortar, quería pasar los últimos pensamientos sentimentales que tenía antes de desaparecer. Todavía recuerdo el día que me informó que Kusina-chan estaba embarazada. Nunca lo había visto tan feliz, el tercero Kage sonrió como si pudiera ver claramente la sonrisa que lucía Minato cuando le dijo que iba a ser un padre. Tus padres estaban realmente felices de que iban a ser padres. Tu madre se habría vuelto loca si hubieras recibido el tratamiento que recibiste cuando aún estaba viva, Sarutobi se rió entre dientes solo de pensarlo. ¿Quién podría olvidarlo? Su madre era mejor conocida por su temperamento. Ella había sido una marimacho, de sangre caliente y golpeaba a cualquiera que se burlara de ella. Golpeó incluso a los niños donde estaban los genins mientras aún estaba en la academia. Tal vez se había calmado un poco a medida que envejecía, pero seguía siendo Kusina. Si era capaz de golpear a quienes se burlaban de ella, ¿qué más haría con quienes acosaban y abusaban de su única hija? ¿Su Naruto? Toda la tristeza de que nunca llegó a verla en vida, su sonrisa o la estúpida sonrisa de Minato. Pero Naruto entendió que así era la vida, las cosas pasan. Desafortunadamente, el desgraciado se le ocurrió a su vida, escutiéndole demasiadas maldiciones, muchas más de las que debería, pero había salido con vida, y eso es todo lo que importaba. Aunque Naruto no decía ni una palabra, Hiruzen siguió hablando. Sabía que el rubio lo estaba escuchando, y al menos eso le parecía bien. Después de todo, solo quería que Naruto escuchara lo que tenía que decir. Realmente murió demasiado joven, nunca tuvo la oportunidad de ver a través de sus sueños. Muchas cosas no habrían sucedido si él todavía hubiera estado vivo, el tercero hizo una pausa por un momento antes de continuar. A veces me pregunto qué piensa él de mí. Le fallé. Le fallé a Kusina. Te fallé Naruto. Tal vez si hubiera sido lo suficientemente fuerte, las cosas nunca hubieran ocurrido de la forma en que lo hicieron. Naruto siempre había sabido que el corazón del sandaime era un charco de remordimientos. Con las muchas cosas que ha fallado en su larga vida, uno podría perderse. Aún así, sus logros fueron mucho mejores que sus fallas. Puede que no lo vea, y puede que Naruto no tenga el deseo de decírselo, pero hizo algo bueno. No era tan inútil como pensaba que era. Todos sus estudiantes, excepto Hiraiya, pueden haberlo dejado, el otro bebiendo y apostando por todo el mundo, y el otro haciendo cosas horribles a las personas a las que les miente, se habían convertido en guerreros poderosos porque había sido un buen sensei. A pesar de su oscuridad, Konoha nunca se había visto débil porque se mantuvo fuerte como Okage, incluso en la vejez. Naruto, lamento mucho no haber podido darte una infancia mejor, el sandaime parecía estar realmente arrepentido. Solo observé y esperaba que pudieras sobrevivir mientras te decían cosas malas. Lo siento de verdad. Debería haberlo hecho mejor. No debí haberte mentido. El silencio lo saludó, pero esperó a Naruto. Sabía que una respuesta eventualmente caería en sus oídos. Naruto se giró y comenzó a alejarse de la vista. A pocas hazañas del sandaime, se detuvo. Aparte del Icharaku, en realidad nunca tuve a nadie. Estaba solo. Pero estabas allí. Cuando te llamé Hiji en realidad lo decía en serio por todas esas cosas que hiciste por mí. Fallaste en muchas cosas, pero nunca podré odiarte. Estuviste ahí para mí, siempre tratando de animarme. Tú fuiste quien me amó más que nadie en este pueblo, y por eso, siempre te estaré agradecido. Después de que Naruto se alejó, el sandaime cayó de rodillas. No se lo merecía. Especialmente cuando había mucho más que podía haber hecho. Pero hoy, de ahora en adelante, seguramente haría honor a su nombre como profesor. Los días de ser débil habían terminado. Hiruzen se puso de pie, recuperando algo de su compostura. Un escuadrón de ambu cayó a su lado, encuéntrame Hiraiya. Él te dirá la ubicación de Tsunade. Mientras buscas a Tsunade, dile que ha sido convocado de vuelta a casa. Si Tsunade aún se niega a regresar, infórmale que la marcaré como un ninja perdido y que Hiraiya y yo la perseguiremos y la arrastraremos de regreso a Konoha si es necesario. La he consentido durante demasiado tiempo. Ay, dijo el ambu al unísono antes de desaparecer en el aire. Cuando el Sandaime comenzó a alejarse del lugar de la tumba, no era el anciano frágil que parecía ser a lo largo de los años, era el hombre que había sido reverenciado como el profesor, era el dios de Shinobi. Fue el segundo hombre en Konoha en tener ese título después del Shodai Okage. Mientras su cuerpo se lo permita, vivirá como debería haber sido, hasta que respire su último aliento. Quizás entonces, habría corregido algunos de sus errores. Más tarde ese día Danzo acaba de tener una conversación muy interesante con el Sandaime, un Hiruzen muy imponente. Casi hizo que el halcón de guerra recordara por qué Nidaime había elegido al tonto para ser su sucesor. Había llegado a odiar a Sarutobi por eso, y lo que más lo enfurecía era que nunca podría vencer a ese viejo tonto senil. Y Noé, llamó sin verse particularmente feliz. Hola, Danzo-sama. Hiruzen está conspirando para nuestra desaparición. Está reuniendo a sus más fuertes para exterminarnos, dijo. No podemos luchar contra todos Wambu y sus otras fuerzas a la vez. No había previsto que esto sucediera, pero para poder vivir y poder pelear otro día, debemos hacer nuestro movimiento antes que él. Reúna a todos. ¡Ay! Acomodándose en su silla, Danzo maldijo a Naruto. Era culpa del rubio que lo impulsaran a hacer cosas como estas. No podía llamar a Orochimaru para pedir ayuda, ya que terminaría debiéndole demasiado a la serpiente y eso sería peligroso para él. Como se había cortado su contacto con Anzo, creía que el hombre ya no existía, aunque no tenía pruebas concretas para demostrarlo. A Megakure Conan frunció el ceño cuando Aika apareció en la torre. No le disgustaba particularmente la hembra más joven, pero tampoco era una gran admiradora. ¿Qué deseas? Naruto me dijo que estuviera aquí por el momento. Probablemente se vaya de Konoha esta noche. Vendrá en unos días o semanas, dijo Aika encogiéndose de hombros. ¿Qué provocó esto? No esperaba que se fuera de Konoha, no hasta que termine el año, dijo Conan. Ese fue un cambio rápido de cosas. Se suponía que Naruto estaba en Konoha. Algo tuvo que haber surgido para que él decidiera irse sin decirle una palabra ni a ella ni a Nagato. Danzo y Orochimaru, y él como que cambió, no explicó más sobre eso. Dijo que solo iba a dar algunos toques finales a algunas cosas. Así que dudo que venga aquí antes de eso. Konan asintió, ponte cómodo, pero no vayas a ningún lugar al que no se supone que debes ir, dijo el ángel de cabello azul de a Megakure, mientras se alejaba de Aika, en dirección a la habitación de Nagato. No te preocupes, dijo Aika. Me voy a quedar en casa de Agisai. El aire por aquí es demasiado frío para mi gusto, dijo. Ella también siguió su camino alegre. Konan no dijo nada mientras se dirigía a casa de Nagato. Cuando llegó allí, el dios de la paz yacía descansando en su cama, la parte superior e inferior del cuerpo envuelto en vangajes, los ojos cerrados, pero ella sabía que no estaba durmiendo. ¿Escuchaste? El ojo izquierdo de Naruto se abrió lentamente, sí, dijo. Deberíamos prepararnos también, dijo mientras el camino de Eva despertaba desde la esquina de la habitación. ¿Quieres reunir a Akatsuki para una reunión? Preguntó Konan. Nagato asintió a través del camino de Eva. Capítulo 16 Cuando Sandayua-sama fue contactado por una persona desconocida que estaba dispuesta a ofrecerle su ayuda para devolver a la princesa Koyuki a la Tierra de las Nieves, donde había logrado convencer al director y a los productores de cine para que organizaran la próxima realización de Princes Gale, él había estado esperando ver a un shinobi fuerte que pudiera protegerlo a él y a todo el equipo de filmación, pero solo había recibido a un niño, que parecía tener unos 14 años, sin diadema para decir que era un shinobi. Había estado pensando en contratar a Konoha para este trabajo. Cuando Koyuki se salvó de Lang después de que su padre fuera asesinado, Konoha Ambu le había salvado la vida. Le tomó un poco de esfuerzo encontrarla, pero se guardó el hecho de que sabía que ella era una verdadera princesa para sí mismo, ocultándolo de la propia Koyuki y del equipo de filmación. Necesitaban protección contra el hombre que estaba a cargo de la Tierra de las Nieves. Sabía que habría problemas una vez que llegaran al país. Tal vez debería llamar a Konoha, después de todo, dijo Sandayu mirando directamente a Naruto, quien acababa de dejar caer a un resistente Koyuki en la cama dentro del barco que iban a usar para su viaje hacia la Tierra de las Nieves. Después de todo, ¿qué podía hacer un chico? Te prometieron que llegarías a la nieve de una pieza, y estoy aquí para asegurarte de eso. Mis colegas ya nos están esperando en la Tierra de las Nieves, y realmente no me gustaría hacerlos esperar, dijo Naruto sin comprender. Obviamente solo fue una mentira que inventó porque el hombre no se iría tan fácilmente si creía que solo él lo iba a proteger, la princesa Koyuki para ser precisos, en la duración de la filmación y para el otro. Misión secundaria. Él ya sabía el tipo de enemigos que iba a enfrentar una vez que llegara a la Tierra de la Nieve y estaba seguro de que no necesitaba a los criminales de rango S de Akatsuki para manejar. Los Shinobi del país no eran tan fuertes en comparación con los Shinobi de Eden Villages. Las armaduras de Chakra les dieron una buena ventaja, pero Naruto ya tenía eso cubierto. Todo lo que tenía que hacer era dar el primer paso y todo encajaría. Pero todavía puedo contratar a Konoha Shinobi solo para estar seguro, dijo Sandayu, que no estaba realmente dispuesto a correr el riesgo. Naruto le dio al hombre de mediana edad una mirada en blanco antes de darse la vuelta. Sandayu observó con calma como Naruto pasaba junto al equipo de filmación y se dirigía al interior de la nave. Una vez que el rubio hubo desaparecido, Sandayu miró al director. Ese viejo no se iba a alegrar si retrasaba más la filmación. Ya fue bastante difícil lograr que Koyuki hiciera la película para que se llevara a cabo en su casa. Sin embargo, no le preocupaba que ella cambiara de opinión. Una vez que las cámaras comenzaron a rodar y las luces se apagaron y el director hizo clic en la nota de acción, la mujer se convirtió en una nueva persona. Sabía actuar, y era bastante buena en eso. El hecho de que nunca tocara cuando la lente de la cámara estaba frente a ella hizo que el director estuviera más dispuesto a trabajar con ella a pesar de su exterior frío y su actitud a menudo frustrante. Sandayu suspiró, supongo que tenía que creer en la palabra de Naruto. Él estaba todo preparado para que el barco comenzara a rodar, y entrar al mar lo hicieron. Una vez que tengamos una buena vista del mar, como cuando estamos rodeados de galones de agua, debemos detenernos y hacer una escena. Esto mostrará nuestro viaje hacia la tierra de las nieves, dijo el director, sonriendo ampliamente al ver las bellas imágenes que podían tomar desde el mar. Sandayu solo pudo ascender, me aseguraré de que la princesa esté lista, dijo. Estos son todos los shinobi que pudiste contratar como nuestros guardias para la filmación? Preguntó el director. El hombre era el único que conocía la tierra de las nieves y debería saber qué peligros enfrentarían más adelante. La idea de no saber a lo que se iba a enfrentar llenó al director de una alegría inimaginable. No, dijo Sandayu sacudiendo la cabeza. Repitió lo que Naruto le dijo. Hay otros esperándonos en la nieve. Luego agregó. Él solo está aquí para asegurarse de que nada suceda en el camino. El director aceptó su respuesta sin hacer preguntas, por lo que Sandayu estaba muy agradecido. Horas después una inyección martilleante de dolor atravesó su cabeza cuando Koyuki recuperó la conciencia. La conciencia que había perdido cuando ese rubio colocó su dedo índice en su frente. Fuera lo que fuera lo que había hecho, no habían sido píldoras felices para su mente debido al dolor de cabeza que estaba sintiendo. Lo que aumentó su dolor de cabeza fue el hecho de que pudo haber sido arrastrada a la nieve, el mismo lugar al que se había negado a ser arrastrada. Podrían haber hecho nieve artificial si querían nieve para la película, pero tuvieron que arrastrarla a esto. Maldito ese Sandayu que sugirió el viaje a la nieve. Cuando se levantó de la cama, Koyuki se dio cuenta de que estaba en un barco y, de hecho, estaba siendo forzada hacia la nieve, su antiguo hogar. Podía sentir el aire del mar, y eso la hizo fruncir el ceño más que nada. Hay agua para tu dolor de cabeza, en la mesita de noche, dijo una voz suave pero algo sin emociones, haciendo que Koyuki se diera cuenta de que no estaba sola. La princesa del país de las nieves miró fijamente a la rubia por unos momentos, pero Naruto no se molestó en devolverle la mirada, su atención estaba puesta en el libro negro en su mano derecha, y no le dijo ni una palabra. Koyuki colocó su mano en su cuello, tratando de sentir la joya que siempre había llevado consigo. Estaba allí. Volvió a mirar a Naruto, pero él seguía sin decir nada ni siquiera mirarla, y eso la molestó. Me llamaste Kazana, dijo Koyuki después de unos momentos. Naruto no le ofreció una respuesta inmediatamente, sino que pasó una página mientras continuaba leyendo su libro, que era mucho más interesante que la mujer que tenía delante. ¿Y? Esa es la respuesta que había esperado pacientemente. ¿Cómo lo sabes? Tengo mis métodos, dijo Naruto encogiéndose de hombros. Cerró su libro antes de ponerse de pie. Voy a tomar una siesta. No hagas nada estúpido como saltar al agua porque no saltaré detrás de ti. El tono que había usado Naruto hizo que Koyuki se diera cuenta de que hablaba en serio. La dejaría ahogarse si hiciera algo así. No quería volver a la tierra de las nieves y haría cualquier cosa para asegurarse de que la mantuvieran fuera de la tierra, pero no quería morir. Doblaré lo que te pagues Andayu para mantenerme alejado de la nieve, dijo Koyuki. Si era dinero lo que quería, podía dárselo. Eso no será un problema, dijo uno de los Anbu. Naruto quitó el sello maldito, sin embargo, el proceso ha dejado a Sai inconsciente. No sabemos cuándo se despertará. El tercero estaba levemente sorprendido por esta información. No había esperado que Naruto hiciera algo así, especialmente cuando no tenía conexiones con su Anbu y no tenía por qué saber que había detenido a Sai por si acaso. La destreza de Naruto en Fuinjutsu no era un misterio para él, sabía que el rubio era bueno, la pregunta era qué tan bueno. ¿Cómo entró Naruto-kun en escena? Preguntó el Sandaime en voz baja. Anko-san lo trajo, eso fue todo lo que se necesitaba decir, y el tercero despidió a Anbu. Parece que tienes una pregunta, Kakashi. Siéntete libre de preguntar, dijo Hiruzen con una sonrisa. El Kopinin era uno de sus shinobi de confianza, por lo que no era una estrategia complacerlo en sus preocupaciones. ¿Por qué permitiste que Danzo escapara del pueblo? Podrías haberlo detenido incluso antes de que saliera de los pasillos de su escondite, el enmascarado Honin no acusó al tercero de nada, solo preguntó con curiosidad. Tenía que haber una razón para la acción, la falta de algo. Sabía que el ocaje no era estúpido, así que tenía que tener algo planeado. Danzo ha sido miembro del liderazgo de Konoha desde la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Se ha ganado la confianza de los aldeanos ya que es visto como uno de sus mayores. Nadie puede cuestionar su amor por el pueblo. Si tuviera que ordenar repentinamente su ejecución, ¿a qué conduciría eso? Kakashi pareció pensativo por unos momentos antes de responder. Opiniones de dividendos. Y dado que el hombre probablemente tiene agentes en la fuerza de Anbu y las fuerzas de Honin, probablemente provocará una batalla ya que no permitirá que lo maten. Preferirá tomar el manto de ocaje por la fuerza. Sarutobi asintió, esa era exactamente mi preocupación, Kakashi. No quiero que este pueblo esté plagado de batallas de poder sin sentido. Los seguidores de Danzo no se quedarán quietos y lo verán ejecutar, ni su ne. Una batalla que tendría lugar ciertamente involucraría a civiles. Yo no quería eso. Le insinué que iría tras él porque sabía que elegiría huir ya que no era lo suficientemente arrogante como para creer que podía luchar contra todo un pueblo por sí mismo. Nunca comuniqué nada a los jefes de clan. Pero con su desaparición, puedo jugar mis cartas con seguridad y marcarlo como ninja nuclear. Además de eso, tiene muchos enemigos fuera del pueblo por sus tratos ocultos. Sería una lástima que uno de ellos lo atrape antes que nosotros. También lo ha separado de lo único que ama, Konoha. Ciertamente lo matará verte aplicar los cambios que planeas traer, Kakashi ni siquiera sabía qué tipo de cambios estaba planeando el sandaime, pero sabía que cualquier cosa que tuviera el toque del sandaime no complacería a Shimura Danzo. El tercero asintió, pero antes de que pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió de golpe cuando entraron sus antiguos compañeros de equipo. Su oficina. Kakashi, tráeme a Naruto en una hora. Deseo hablar con él. Ay, dijo el honin antes de desaparecer en una botanada de humo. Hiruzen, ¿qué es eso que escuché sobre Danzo huyendo de la aldea? Koharu exigió con una mirada severa en su rostro. ¿Es cierto, Sarutobi? Preguntó Mura en voz baja, nunca el de levantar la voz. Sí. Danzo huyó de la aldea cuando se enteró de que estaba detrás de él por las traiciones que ha cometido repetidamente, Hiruzen. Como cualquiera que huya de la aldea, será puesto en el libro de Bingo como un ninja nuclear. Finalmente has perdido la cabeza, Hiruzen. ¿Sabes cuánto amaba Danzo este pueblo? No permitiré que arruines a alguien que ha servido lealmente a este pueblo. Iremos al señor del fuego si es necesario. Asumo, quédate quieto, Koharu, dijo suavemente el sandaime. He considerado que ustedes dos ya no son aptos para ser mis consejeros y los he consentido durante demasiado tiempo. Te permití dictar cosas con el uchiha y te permití tomar muchas decisiones por mí. Eso tiene que llegar a un alto. Vosotros sois solo mis consejeros, yo soy quien os eligió y haréis bien en recordarlo. Ya que te has vuelto demasiado arrogante y realmente crees que eres más grande que el ocaje, he decidido que te dejaré descansar. No puedes hacer eso. Puedo y lo estoy haciendo. Yo fui quien los puso como asesores en primer lugar, pero parece que lo olvidaron, dijo el tercero. En caso de que tengas curiosidad, el nuevo consejo estará formado por líderes reales. Como en cabezas de clan. Ahora, si me disculpan, tengo papeleo que firmar. Mientras los dos salían lentamente de la oficina, Koharu habló. No te saldrás con la tuya, Hiruzen. El sandai me levantó la cabeza mirando la espalda de su antiguo compañero de equipo. No hagas nada estúpido, Koharu. Te aseguro que si lo haces, llegarás a arrepentirte. Ya no permitiré que te salgas con la tuya en todo lo que hagas. Nieve Naruto podía escuchar claramente al director gritarle al camarógrafo. Prepara tu cámara. Quiero ese metraje, no me importa, lo editaremos. No hay nada más realista que una batalla real en vivo captada por la cámara. Sin mencionar que esta es la primera vez que estamos viendo una batalla real entre Shinobi. Ahora, mientras continuaba, el anciano hablaba más para sí mismo que para el pobre camarógrafo. La vida no era fácil siendo un camarógrafo. Detrás de cientos de clones que había creado, el hombre estaba ocupado tratando de obtener imágenes de una batalla real ya que las batallas que solía grabar eran batallas falsas que no tenían sangre real, ni juchus reales. Pero este tenía todo lo que era real. No es de extrañar que el director realmente quisiera que se grabara el metraje, tanto que estaba dispuesto a hacerlo él mismo. El hombre ya tenía una cámara propia en caso de que las imágenes del camarógrafo fueran desde un mal ángulo. Koyuki también estaba claro. Estaban filmando una escena alrededor de estas montañas nevadas dentro del barco cuando aparecieron los enemigos. Sin embargo, esto solo significaba que habían llegado a su destino. Pero Sandayu dijo que todavía tenían que recorrer cierta distancia para llegar a donde tenían que hacerlo, pero estaban dentro de los límites de la Tierra de las Nieves. Sus clones podían asegurarse de que ninguno de los enemigos lograra pasar, y él no iba a permitir exactamente que ninguno pasara. Con eso en mente, olvidó la escena detrás de él y miró al enemigo delante de él. Tres ninjas rebeldes con armadura de chakra, dos hombres y una mujer. Quítate del camino, mocoso, dijo Nagare. Solo queremos llevar a la princesa de regreso al castillo y te dejaremos en paz, Naruto no respondió con palabras. Esto requería un poco de atención extra, pensó antes de extender su mano derecha. Su guadaña apareció en una botanada de humo, esta vez tenía una cadena atada a su empuñadura. Naruto ató la cadena alrededor de su muñeca antes de ladear un poco la cabeza, me temo que puedo hacerme a un lado, Nadare-san, habló casualmente como si conociera al hombre que tenía delante. Tendrás que sacarme a la fuerza si quieres llegar a la princesa. Aunque estaba sorprendido de que el mocoso rubio conociera a Nadare por su nombre, Fubiki gruñó mientras mantenía una sonrisa en su rostro. Nos subestima, Yuki Shinobi. Sin estar de humor para charlar con un simple secuaz, Naruto sostuvo su guadaña horizontalmente, mientras sostenía un sello de una sola mano con su mano izquierda. La hoja de su guadaña estalló en llamas, antes de balancearla hacia los tres Shinobi que estaban parados no muy lejos el uno del otro. Las llamas de la espada se liberaron en una ola y se precipitaron hacia los oponentes, mientras que Naruto los siguió por detrás. Fubiki respondió pasando por sellos manuales, antes de que los pilares de hielo brotaran del hielo en el suelo, frente a ella. Los pilares de hielo formaron el escudo perfecto contra los ataques basados en fuego. Observó con una sonrisa en su rostro cuando las llamas chocaron con sus pilares de hielo antes de explotar, rompiendo el hielo, pero el jutsu también se detuvo. Su sonrisa casi se convirtió en un ceño fruncido cuando Naruto apareció de repente sobre ella y Mizore en un movimiento sorprendente. Sostenía su guadaña con ambas manos y parecía que iba a lanzarla hacia ellos. Pero en su nivel, la guadaña no los alcanzaría. Su sonrisa inmóvil regresó cuando Nadare apareció sobre el rubio, en movimiento para golpear al rubio con ambas manos. Pero Naruto aún balanceaba su guadaña mientras giraba con el movimiento de su guadaña. Cuando en un momento estaba boca abajo en el suelo, al siguiente estaba boca arriba, directamente Nadare. Cuando giró con el movimiento de su site, la cosa liberó una ola de viento que cortó justo enfrente de ella Fubuki y Mizore, pero golpeó a Nadare directamente en el pecho antes de que pudiera alcanzar al rubio. El golpe fue suficiente para enviar al hombre a volar. Cuando Naruto aterrizó en el suelo, se vio obligado a agacharse bajo una patada giratoria de Mizore. Colocó su guadaña en el suelo, sujetándola con fuerza cuando Fubuki se deslizó a través del hielo para atraparlo en su posición agachada. Los pies de la mujer golpearon el mango de la guadaña, empujando al rubio un poco hacia atrás. Naruto se vio obligado a soltar la guadaña cuando Mizore cayó al suelo. No sacó su guadaña del suelo, sino que simplemente volvió, cuidando la longitud de la cadena envuelta en su muñeca. Dado que Mizore se estrelló entre él y la guadaña, Naruto rápidamente tiró del arma hacia él sabiendo que su gancho atraparía al hombre grande en su cuello. Sin embargo, Mizore reaccionó colocando un kunai alrededor de su cuello, puramente por instinto. Mientras Naruto intentaba sacar su guadaña, Fubuki saltó en el aire, estilo de hielo. Agujas de hielo. Gritó mientras una lluvia de agujas de hielo golpeadas volaba hacia el rubio que estaba en el suelo. Como su cadena ya se había extendido lo suficiente, Naruto no podía moverse a ningún lado ya que la cadena también estaba envuelta en su muñeca. Estilo de viento. Gran avance de viento. Rápidamente forzó la técnica que lanzó poderosas ráfagas de viento que atravesaron el hielo frente a él, golpearon a Mizore y repelieron las agujas de hielo que habrían atravesado su cuerpo si el de les permitió llegar a él. La fuerza adicional que golpeó a Mizore por detrás no ayudó en nada a su situación, ya que solo la armadura de chakra lo ayudó. También fue ayudado porque Nadare rápidamente se aprovechó de los números, brilló detrás del rubio que estaba ocupado, y le dio una brutal patada en la espalda que lo envió volando más allá de Mizore, junto con la guadaña, que lo siguió. Betón. Arryumoko. Gritó Nadare mientras formaba un tigre gigante del hielo que lo rodeaba. El tigre de hielo cargó directamente hacia Naruto, que todavía estaba siendo llevado por el impulso de la patada que lo envió volando. Naruto solo podía mostrar un kunai de ira y sin lanzarlo hacia Fubuki, que estaba flotando en el aire. La mujer inclinó la cabeza para esquivar el kunai, tan pronto como estuvo un poco detrás de ella, Naruto apareció allí en un destello amarillo. El tigre ya no estaba a la vista, el rubio agarró ambas alas de Fubuki, causando que perdiera el equilibrio. Cuando comenzaron a caer al suelo, con Naruto sobre la mujer, todavía sosteniendo sus alas, sus pies aterrizaron en su espalda. Fubuki dejó escapar un chillido cuando se estrelló contra el hielo de frente con los pies de Naruto chocando contra su espalda. Cuando Naruto sintió que Mizore cargaba, la sacó del hielo y la colocó frente a él, usándola como un escudo humano para bloquear la patada brutal de Mizore que conectó con su pecho protegido por el amor. Mientras Nadare cargaba desde atrás, Naruto empujó a Fubuki hacia Mizore, haciendo que el hombre grande perdiera el equilibrio cuando el peso extra lo golpeó. Naruto rápidamente tomó su guadaña de su espalda, su hoja cubierta con chacra de viento, Naruto balanceó la guadaña, mientras giraba, en un movimiento cegador que ninguno de sus oponentes vio, ni la cámara lo grabó. Nadare solo abrió mucho los ojos cuando la sangre salpicó su rostro cuando la parte posterior de la guadaña de Naruto lo golpeó en la cara. Detrás del rubio, el cadáver sin cabeza de Fubuki se estrelló contra el hielo, mientras que Mizore retrocedió un poco. ¿Te gusta? Le preguntó Naruto a Nadare. Es mi técnica de asesinato. Yo lo llamo asesinato al estilo Uzumaki. Requiere que llene mis músculos con una gran cantidad de chacra para un estallido rápido de velocidad y precisión, así como viento. Un golpe, una muerte, agregó el rubio con una sonrisa. Nadare saltó hacia atrás, miró la cabeza de Fubuki que se deslizaba colina abajo. Se tocó la frente. Estaba cortado. La guadaña se había detenido precisamente cuando tocó su frente. Con la ridícula velocidad con la que Naruto había movido la guadaña, no debería haber sido posible detenerlo. Era como orinar, una vez que lo dejabas salir, no podías retirarlo. No sería bueno para la película si matara a todos los enemigos a la vez, se dijo Naruto a sí mismo. Además, quiero que le envíen un mensaje a Dotto, luego relampagueó, apareciendo frente a la pared de clones que había instalado. Dile a Dotto, Uzumaki Naruto viene. Bueno, eso es si sobrevives a esto, los clones arrojaron kunais a la colina antes de desaparecer en una botanada de humo. Cuando Naruto saltó a la cubierta del barco, los kunais explotaron en un bombardeo de una explosión. El rubio ni siquiera lo miró, en cambio, simplemente dijo. Necesito bañarme, esto le valió las miradas del equipo de filmación. ¿Qué? Estamos simplemente sorprendidos. Mataste a alguien, y probablemente mataste a los otros dos, ¿cómo no puedes estar enfermo por eso? Dijo nervioso uno de los actores. Soy un shinobi. Esto es lo que nos ha obligado a hacer la profesión. No pensar mucho en eso hace que no me enferme, dijo Naruto antes de pasar junto a la tripulación. Konohagakureka casi perdió a su padre y pensó que el anciano había sido un tonto por tomar una decisión que lo deshonró. La caída en desgracia de su padre fue gigantesca, nada menos que un ángel cayendo del cielo. Es posible que su caída no haya tenido el impacto que tuvo la caída de Lucifer, pero seguramente lo había aplastado hasta el punto de la locura. Locura es como él llamaba a su jodido estilo de vida de vivir según las reglas. Fue hasta que Obito finalmente rompió su frío exterior que se volvió normal, pero para entonces, perdió a un amigo y otro lo siguió poco después. Su sensei fue tomado, y ahora Naruto se había ido. Parece que cualquier cosa a la que pueda acercarse desaparece. Nunca nada permaneció cerca por mucho tiempo. Sí, fue maldecido a estar solo en su vida. Al menos Gui siempre ha estado presente. Sin embargo, existía la posibilidad de que Naruto pudiera ser encontrado y él sabía que el rubio todavía estaba vivo, solo que no en la aldea. Debería haber visto las señales cuando el rubio parecía haberse cambiado de la noche a la mañana. No, simplemente dejó de hablar y dejó de sonreír. A Naruto le gustaban las máscaras. Debería haberlo visto venir, especialmente con todo lo que ha ocurrido desde que descubrió que había más en el rubio. Solo esperó la oportunidad adecuada para irse. Sasuke, llamó Kakashi a la puerta de Sasuke. El Uchiha no se fue del complejo Uchiha ya que tenía muchos malos recuerdos. Solo iba allí a entrenar durante el día y regresaba aquí para descansar. ¿Qué? Dijo Sasuke mientras abría la puerta. No recibió muchas visitas. Bueno, en realidad, eso era porque la mayoría de la gente pensaba que todavía vivía en el complejo Uchiha. Kakashi-sensei. Escucha, Sasuke, comenzó Kakashi en un tono serio. Naruto ha estado desaparecido durante tres noches. Nadie lo ha visto desde entonces. Parece que desapareció sin dejar rastro. Tememos que haya desertado. ¿Te dijo algo? ¿Algo que nos diga a dónde fue? Sasuke entrecerró los ojos un poco. No, dijo. ¿Por qué Naruto desertaría de Konoha? El rubio parecía tener todo lo que necesitaba, a diferencia de él. Todavía no le sorprendía que hubiera llegado a esto. Había sabido todo el tiempo que Naruto no amaba a este pueblo. Es una larga historia, te la contaré en otro momento, dijo Kakashi. ¿Se trata de cómo lo miran los aldeanos? El honin miró a Uchiha como si le hubiera crecido una segunda cabeza, lo que lo llevó a preguntar. ¿Qué? Solo me sorprende que hayas notado esto. La mayoría en tu grupo de edad no lo ha hecho, dijo Kakashi. No soy un estúpido Kakashi-sensei, dijo Sasuke antes de agregar. Me di cuenta mientras estábamos en la academia. Sin embargo, a él no parecía importarle, ni a mí tampoco. Kakashi se vio obligado a suspirar ante la respuesta de Sasuke. Guárdate esto para ti. Todavía estamos buscando y no queremos que el pueblo lo sepa, dijo el honin antes de desaparecer en una botanada de humo. El honin apareció en la oficina del Sandaime, donde Hiraiya y el tercero lo estaban esperando. No obtuve nada de Sasuke, sin embargo, Kurenai dijo que pasó la noche en su departamento el día que regresamos de esa misión. Ella dijo que él estaba haciendo un examen de conciencia y le preguntó qué significaba hogar. Él también estaba en el pueblo la mañana en que Danzo huyó del pueblo. Aiyame-chan dijo que lo vio con sus propios ojos mientras iba al puesto de ramen a comer, dijo el dios de Shinobi en un tono que reflejaba su era. ¿Cómo pudo haberse deslizado a través de nuestros asaltantes? Ni siquiera esa chica fue detectada cuando huyó también. ¿Qué vamos a hacer, Sandaime-sama? Hicimos bien en ocultar su naturaleza como Hinchuriki de otras aldeas, pero solo será cuestión de tiempo antes de que empiecen a hablar. La ley que pusiste no se aplicará si él ya no está aquí, dijo Kakashi, mirando entre el tercero y Hiraiya, quien parecía perdido en su propio mundo. El tercero sacó su pipa, la encendió y echó unas botanadas de humo antes de hablar. Realmente no conozco a Kakashi. Ni siquiera puedo entender a dónde pudo haber ido, el día que Kakashi le dijo que no se podía ver a Naruto, eso fue lo primero que pensó. Kashi había quemado su oficina en estado de shock cuando su pipa cayó sobre su papeleo y se incendió. Hiraiya, el Sanin no respondió. Hiraiya, una vez más, no hubo respuesta. Hiraiya. Lo siento Sensei, ¿qué estabas diciendo? Este no es momento para perderte en tus fallas, Hiraiya. Todos hemos fallado. Pero hay que mirar hacia adelante. Ve a buscarlo. No regrese sin él o sin información sobre él que confirme que está bien, el Sanin desapareció en una bocanada de humo cuando esas palabras se asentaron en su mente. Probablemente va a tomar un trago primero, dijo el tercero con el ceño fruncido. ¿Crees que Sensei nos perdonará por esto? Fallamos en protegerlo de los aldeanos, fallamos en hacerlo sentir como en casa, no lo protegemos contra Danzo, y ahora se ha ido, considerando que el rubio había admitido haberse escabullido del pueblo durante días sin aviso, no había muchas esperanzas de que lo encontraran pronto. Este era Naruto con el que estaban tratando. El Sandaime se rió entre dientes. No era más que un sonido de amargura, una píldora difícil de tragar. Era el sonido de un anciano que tenía demasiado sobre sus hombros. No conozco a Kakashi. Kusina ya nos habría matado brutalmente en un alboroto sangriento. Solo pensar en esa mujer, Kakashi no pudo evitar asentir. Naruto Koyuki nunca había conocido a alguien que la tratara así. Si bien no le importaba la fama y todas las demás cosas, era una persona a la que le encantaba actuar con todo su corazón. Actuar se había convertido en un propósito en su vida, una vida que había comenzado demasiado feliz cuando solo estaban ella y su padre en su castillo. Ella era su niña, pero había terminado en llamas cuando Dotto hizo que lo mataran por un tesoro que no existía. Sandayu siempre le estaba rogando que considerara volver a convertirse en la princesa de la tierra de las nieves desde que se hizo evidente que de alguna manera había trabajado duro para convertirse en su asistente solo porque quería que ella regresara al país y lo salvara de las sucias manos de ella. Tío. Los fanáticos siempre la adulaban, los hombres siempre se lanzaban sobre ella, buscando su atención. A ella no le importaba nada de eso, ni se entregaba a ningún otro hombre. Ella no tenía ningún interés en las relaciones. Las cosas con Naruto eran totalmente diferentes. Él nunca hablaba con ella a menos que fuera necesario, y le daba la idea de que le importaba un comino su vida, pero aún así la estaba protegiendo. Por otra parte, dijo que lo estaba haciendo gratis y que tenía sus propias razones para hacerlo. La conclusión lógica a la que llegó fue que él también quería que ella luchara por su tierra, pero no hizo el esfuerzo de convencerla de luchar. Él simplemente mantuvo una distancia cercana, pero no le dijo nada. Durante los días que había estado con él, se estaba frustrando. En lugar de que él le enviara miradas, ahora era ella quien le enviaba miradas. Simplemente estaba mal y se sumaba a sus crecientes frustraciones. Ya habían establecido las cosas en la tierra de las nieves, y ahora ella solo estaba descansando en su remolque con Naruto sentado justo al lado de su cama, como siempre lo hacía. En un momento ella le exigió que se fuera para poder cambiarse de ropa, él simplemente le dijo. Eres actriz, no deberías tener problema en que te vean desnuda. Además, ni siquiera miraré. Mi libro es mucho más interesante que verte desnuda. Es cierto que se sintió insultada por esas palabras. Debes estar llegando a tu límite ahora, dijo Naruto como si pudiera sentir su creciente frustración. Luego cerró su libro y la miró directamente a los ojos. No había nada en su expresión que dijera algo de sus pensamientos, estaba en blanco, incluso ella podía decir eso. Koyuki simplemente le devolvió la mirada con su frío exterior. Te estarás preguntando si no te estoy molestando como a otras personas. Incluso yo tendría curiosidad, como solo estaba sentada en la cama, Koyuki llevó sus rodillas a su pecho y apartó la mirada de él. Ella no dijo nada, sus pensamientos la mantenían ocupada. Naruto la arrastró fuera de ellos cuando subió a su cama y se acostó boca arriba, mirando al techo. Tengo más o menos dos horas antes de que Dotto llegue a nosotros. Tengo dos opciones. Permitirle que venga y te capture antes de rescatarte, o simplemente seguir adelante y convertir su castillo en llamas rojas. ¿Qué opción debo elegir? No importa cuán fría pareciera, Koyuki no podía tomar esa opción. Una parte de ella creía que pelear no tenía sentido, por lo que estaba bien si él permitía que la capturaran para que su tío pudiera obtener lo que quería. Otra parte de ella simplemente no quería. Se había dicho tantas veces a sí misma que era mejor morir el día que la salvaron, pero no ha intentado quitarse la vida, ha vivido hasta ahora. Hablas como si realmente pudieras hacerlo, quería decir matar a su tío. Pudo haber sido impresionante al defenderse de los tres ecuaces de Dotto y terminó matando a uno de ellos, pero su tío era otro asunto. La muerte de su padre era prueba de ello. Todavía no me he presentado. Soy Uzumaki Naruto. Recientemente deserté de Konohagakure y tengo la intención de reconstruir mi aldea ancestral. Naruto levantó las manos. Estas manos mías han derrotado a muchos guerreros, y estos ojos míos han visto tantas cosas. Créanme cuando digo que Dotto no es una gran amenaza que no pueda manejar. Mientras hablamos, mis clones están asegurando el parámetro para asegurarse de que no abandone su fortaleza. Dime, ¿por qué te niegas a luchar por tu país? Preguntó Naruto, sin embargo, su mente ya había adivinado cuál sería su respuesta, pero era mejor si ella hablaba. Porque no tiene sentido. Al final, alguien morirá si lucho. Ni siquiera tengo la voluntad de luchar. Este país no es más que una tierra que todo lo convierte en piedra. Mi corazón está congelado por esta tierra, Naruto lo tomó en silencio. Cuando eras más joven, tu padre fue asesinado por orden de Dotto, que buscaba un tesoro. Dejaste la tierra y más tarde te convertiste en esta mujer patética que eres ahora, el rubio se levantó de la cama, se puso de pie, aún miraba hacia el techo, el día que nací, una bola de pelo del tamaño de una montaña atacó mi antiguo pueblo, matando a cientos. Mi padre era su líder, así que sacrificó su lamentable vida para salvar el pueblo. Desafortunadamente, mi madre también murió durante esa noche. Desde entonces, no fui más que una maldición andante. Naruto se dio la vuelta para mirar a Koyuki. Él agarró con fuerza su cabeza, obligándola a mirarlo. Ella le dio esa mirada sin vida, y habló en un tono que estaba muerto de cualquier emoción o sentimiento. ¿Qué ves? ¿Entre tú y yo, quién tiene el corazón muerto? Si las tripas de alguien se derramaran en este momento, ¿quién iría corriendo a la pequeña habitación para vomitar sus tripas? Naruto empujó a la mujer lejos de él un poco. Eres una niña que extraña a su padre. Una mujer patética que ha cerrado su corazón y se ha negado a enfrentarse tanto a su pasado como a su realidad. En cambio, elegiste actuar, porque te ayuda a escapar de la realidad que tanto temes. Pues despierta pequeña, la realidad es mucho más cruel de lo que crees. Lo que experimentas no es nada comparado con lo que otros han experimentado. En lugar de alejar de la realidad, otros eligieron abrazarla. Mira, tengo el corazón frío, pero sigo luchando. No tienes un corazón muerto, simplemente lo has cerrado porque tienes miedo al dolor. Naruto negó con la cabeza, dándole un poco de vida a sus ojos, calentando un poco su tono. Ahora, si me disculpa, princesa, mataré a su tío y le entregaré la tierra de las nieves en una bandeja de plata. Tan pronto como Naruto salió del remolque, escuchó al director gritar corten. Negó con la cabeza una vez más, pero el corte le dio una idea. Fortaleza de Dotto cuando Naruto entró en la guarida del león desventado que estaba a punto de enfrentar, fue recibido por Nadare y Dotto sentado, quien se sentó cómodamente en su silla con forma de trono. Cuando las puertas se cerraron detrás, el hombre grande en el pasillo comenzó a hablar. Confío en que este es el mocoso responsable de la destrucción de mi tren, le dijo a Nadare. El shinobi de nieve asintió a su maestro, si, dijo. Él es el mismo al que nos enfrentamos cuando intentamos llevarnos a la princesa Koyuki, estaba más enojado por el hecho de que había estado avergonzado por un simple niño. Era un hombre adulto que había estado luchando durante mucho tiempo y el rubio tuvo las agallas de avergonzarlo. Los shinobi de las grandes aldeas están bastante bien entrenados, dijo mirando al rubio que no había dejado de caminar hacia él y su último sustituto. Si el chico fue capaz de derrotar a dos de sus sustitutos, entonces debe haber sido bien entrenado. Dime, ¿de qué pueblo vienes? No veo tu diadema, Konoha, pero deserté de la aldea antes de esta misión, dijo Naruto simplemente. Tal como están las cosas, se podría decir que soy un sin aldea, eso no era particularmente cierto, pero Dotto no lo sabía, y no iba a revelar ningún secreto como ese. Ah, ya veo, dijo Dotto. ¿Cuánto te paga Koyuki? Si puedes conseguirme lo que necesito, puedo triplicar la cantidad. A ustedes, los ninjas nucleares, solo les importa quien paga más, ¿no? No necesariamente, dijo Naruto. Pero no me paga nada. De hecho, estoy haciendo esto para aliviar mi aburrimiento, dijo. Por supuesto, solo estoy bromeando, no lo parecía. Sin embargo, tengo lo que necesitas y solo hay una forma de conseguirlo. Mátame, el rubio sacó el cristal Dotto que tanto deseaba. Al ver el cristal, Dotto sonrió maliciosamente, eso se puede arreglar, sus ojos miraron mientras Naruto colocaba el cristal en su bolsillo derecho. Naruto sacó dos kunais, que arrojó en un abrir y cerrar de ojos, hacia Dotto. Al recordar lo que el rubio había hecho cuando se encontraron por primera vez, Nadare intentó advertir a su maestro cuando el kunai no alcanzó la cabeza de Dotto, incrustándose en el trono, pero no actuó rápidamente cuando Naruto apareció sobre Dotto en un destello amarillo, ambos pies. De pie sobre los kunais que había arrojado. Nadare solo pudo suspirar aliviado de que el rubio no atacara. Ustedes, los usuarios de armaduras de chakra, se vuelven arrogantes y demasiado confiados en el uso de sus armaduras. Descuida el entrenamiento de Taijutsu y confías en tu entorno. Pero en este lugar, no puedes usar ninjutsu, no hay hielo para usar. Iba a pelear, pero he pensado en una forma poética de tu muerte, dijo Naruto antes de regresar a su posición anterior. El kunai de la derecha explotó en una poderosa explosión que destrozó el trono y envió a Dotto volando hacia un lado. Naruto se giró, lanzando kunais por todos lados del salón. Puso una sonrisa un tanto trastornada con la cabeza inclinada hacia la derecha, viste como ardía este lugar cuando tu hermano todavía lo ocupaba. Voy a verlo arder mientras tú lo ocupas. Ahora, Dotto, bailarás al son de las llamas poéticas. Cada uno de los kunais que había lanzado estaba marcado con su tipo especial de etiquetas explosivas y los hizo estallar a la vez, no menos de 100. Eso fue suficiente poder de fuego para convertir toda la fortaleza en una bola de llamas rojas. Aproximadamente una hora después cuando Naruto regresó al equipo de filmación, encontró al director sentado detrás de su camarógrafo mientras este último tomaba imágenes de Sandayu fortaleciendo a los samuráis de la aldea escondida en la nieve. Eso hizo que Naruto se diera cuenta de que el hombre tenía las cosas preparadas, era una lástima que hubiera terminado siendo asesinado al igual que el samurái si tuvieran que enfrentarse a Dotto solo. Menos mal que había solucionado el problema antes de más muertes innecesarias que solo demostrarían a Koyuki que este lugar no tenía finales felices. Naruto arrojó una cinta a las manos del director mientras pasaba junto a él. ¿Qué es? Pregunta el anciano. Imágenes, dijo simplemente Naruto. Cuando Sandayu lo vio, sonrió, aliviado de que no le hubiera pasado nada. Mentiste cuando dijiste que había otros esperándonos en esta tierra, dijo. Se había dado cuenta hace un día. El rubio le había mentido para que se movieran hacia este destino. A pesar de que no era una acusación o una pregunta, sino una declaración, Naruto asintió, pero no dijo nada para explicarse. Sandayu suspiró. Cuando la princesa me dijo que había sido tras Dotto, me preocupé. Los reuní, dijo señalando al samurái, para que podamos seguirte. Me alegro de que estés bien. No había necesidad, dijo Naruto. Yo me encargué de todo. No deberías preocuparte por Dotto a partir de ahora, añadió el rubio, pasando junto a Sandayu. Fue directo al único rastro, el de Koyuki. Sandayu lo estaba siguiendo desde atrás. ¿Qué quieres decir con eso? Le preguntó a Naruto, que estaba abriendo la puerta al remolque. Naruto frunció el ceño cuando no vio a nadie. Realmente odiaba a los civiles cuando se trataba de esto. Eran realmente difíciles de rastrear para alguien como él, cuyos sentidos se enfocaban principalmente en el chakra. ¿Dónde está esa mujer? Una vez más, Sandayu suspiró, si ella no está allí, entonces debe haberse escabullido mientras estábamos ocupados afuera. ¿Por qué esa mujer no vuelve en sí? Él había hecho todo lo que podía y estaba dispuesto a morir por ella, ¿no podía ver eso? Tenía muchas ganas de tomar una siesta. Supongo que será mejor que vaya a buscarla antes de que se resfríe o se tuerza el tobillo, murmuró el rubio cerrando la puerta detrás de él. Miró a Sandayu, para responder a tu pregunta anterior, Toto está muerto. Unos minutos más tarde no sé cuál es mejor, le dijo Naruto a Koyuki, que estaba en el suelo nevado, sobre su trasero. Por lo visto, se había lastimado el pie derecho. Probablemente cayó sobre algo mientras huía de sus demonios. Arrastrarte de los pies de vuelta al rastro tal como estás o permitir que te desmayes antes de arrastrarte, ¿qué prefieres? Cargarte sería bastante molesto, de cualquier manera, ella todavía sería arrastrada. Tenía una forma cruel de ofrecer opciones. Ninguna de las opciones que dio fue justa. ¿Por qué estás aquí? Pensé que habías dicho que no vendrías tras de mí si saltaba al agua. Acabo de matar a tu tío, sería una pérdida de mis esfuerzos si te suicidarás también. En ese entonces, todavía tenía que poner mucho esfuerzo, por lo que hubiera importado si te suicidarás. Podría haber arreglado las cosas con tu tío si hubieras hecho algo estúpido. Koyuki se rió, una risa vacía. Eso es frío, dijo. Sí, tú también, dijo Naruto, por primera vez le dio a la mujer una cálida sonrisa. Eres una princesa fría, jugando en el frío y siendo rescatada por una persona fría, ¿en qué se convierte esta situación? Koyuki se encogió de hombros. No hay necesidad de correr princesa, no explicó más. Colocando su mano derecha sobre su hombro derecho. Vamos, vámonos, desaparecieron en un destello amarillo, apareciendo dentro del remolque de Koyuki. Naruto fue hacia la cama, se acostó. Le arrojó el collar antes de cerrar los ojos, ¿qué estás haciendo? Esa era su cama. Tomando una siesta, dijo Naruto. No he dormido en tres días y necesito todas mis fuerzas para mi próxima misión. Pero esa es mi cama. El ojo izquierdo de Naruto se abrió parcialmente, acabo de matar al hombre responsable de tu angustia, gratis, y ni siquiera puedes permitirme tomar una siesta en tu cama. ¿Mi angustia? ¿No dijiste que yo era solo una niña? Lo hice, dijo Naruto, con los ojos cerrados de nuevo. Tu dolor fue real, también lo es el mío. Todos tenemos diferentes maneras de tratar. Yo no soy quien para juzgar. Solo dije lo que había que decir para que te des cuenta de que no lo tienes tan mal como crees. Koyuki suspiró, se acercó a la cama y se sentó en el borde, ¿por qué quieres que haga esto? Sandayu cree que es lo único correcto, ¿y tú? Hablaremos de eso durante la cena más tarde, dijo Naruto, por ahora, necesito descansar, ubicación desconocida. Se rió Orochimaru en los confines de su amado asiento. Las cosas siguen poniéndose interesantes, declaró Smake Sanin, mirando el informe en su mano. En toda su vida nunca pensó que Danzo Shimura estaría separado de Konoha por algo más que la muerte. El hombre estaba jodido como Fangirl en su amor por Konoha y trabajó celosamente para asegurarse de que la aldea siguiera siendo la más fuerte y todo lo demás que era fuerte, y que nadie asociado con Konoha fuera considerado un enemigo. Mientras que su antiguo sensei estaba preocupado por la paz en la aldea, Danzo se preocupaba por someter a los enemigos y asegurarse de que Konoha siguiera siendo la más fuerte entre las aldeas ocultas. El halcón de guerra no estaba satisfecho con el segundo lugar ni solo con estar arriba. Tranquilizó su alma al ser muy superior a todos los demás. Aún así, Orochimaru sabía que con lo jodido que estaba Danzo en su amor por Konoha, no le importaría ver la aldea arrojada a un maldito circo, siempre y cuando creyera que era necesario para salvarla y arrojársela a sus manos. Nadie amaba a Konoha mejor que él y nadie podía llevarla a un lugar mejor que él, eso es lo que creía Danzo. En última instancia, significaba que no había ningún ocaje además de Nidaime que hiciera un trabajo excelente al liderar la aldea. El Nidaime fue quien impulsó la estructura actual de Konoha, fue quien instauró sus leyes, casi todo en Konoha estuvo a cargo de ese hombre. El hombre había sido estricto nada más como su sensei, a pesar de que Sandaime era el alumno favorito tanto de Shodai como de Nidaime o Kage. ¿Qué vamos a hacer ahora, Orochimaru-sama? Esto afecta tus planes, dijo Kabuto, de pie justo al lado de su maestro. Ahora que Danzo está fuera de Konoha, lo más probable es que se aventure a otras tierras que sean de tu interés, sí, y eso sería un problema, dijo Orochimaru. Sensei debe haber estallado para permitir que Danzo abandone la aldea. Teniendo en cuenta que no hizo nada cuando el hombre intentó que Kakashi lo matara para poder sorprenderlo. Solo eso es digno de ejecución. Eso es solo la punta de la bolsa de hielo de todas las cosas que ha hecho Danzo, agregó Kabuto. ¿Qué podría haber cambiado? ¿Quién sabe? Pero debe ser interesante con todos los cambios que Sensei está implementando. Me imagino que Danzo será perseguido por sus enemigos una vez que sepan que ha huido de Konoha, dijo Orochimaru sonriendo. Lo más interesante es que Naruto-kun también se fue de la aldea. Debo admitir que nunca lo vi venir, dijo Kabuto. Nunca hubiera pensado que sabiendo que su padre era el Yondaime o Kage, habría elegido quedarse atrás y proteger el pueblo que sus padres murieron protegiendo. Orochimaru se rió un poco, probablemente no le importe lo que piense su padre. Después de todo, Minato-kun es quien lo condenó a la vida que se vio obligado a vivir mientras estaba en Konoha. Además, Hiraiya lo abandonó, dejándolo solo con una manada de lobos. Era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, eligió un momento interesante para dejar el pueblo. Sin embargo, uno se pregunta por qué no se fue antes. ¿Crees que estaba planeando algo? ¿Quién sabe? Dijo Orochimaru encogiéndose de hombros. No le importaba mucho darle un pensamiento. Aunque Sensei debe estar desconsolado. Casi puedo compadecerlo, Orochimaru se rió entre dientes una vez más al imaginar la expresión patética que debe haber estado en el rostro del Shandaime o Kage cuando le dijeron que Naruto no estaba a la vista. Kabuto movió sus lentes un poco. No se llamaría lástima si te ríes así, pensó ante la risa alegre de su maestro. En todo caso, el hombre parecía disfrutar más que nada de la angustia de su amo. Bueno, es posible que Orochimaru aún esté resentido con el tercero por elegir a Minato como Yondaime o Kage sobre él, su amado y estudiante favorito. Nadie podía cuestionar que el tercero favorecía a Orochimaru y lo veía como un hijo, ni el propio Orochimaru lo negaría. La ausencia de Danzo de Konoha no es necesariamente algo malo para mis planes, dijo Orochimaru nuevamente. De hecho, esto nos dará más poder. Queremos lo mismo, pero por razones diferentes, agregó la serpiente. ¿Estás pensando en usar su ne? Preguntó Kabuto, por una vez sonriendo con su maestro. Orochimaru probablemente haría que los mataran si los conseguía, dejando a Danzo vulnerable a los ataques, y el halcón de guerra probablemente se vería obligado a seguir a su maestro solo para sobrevivir. Tal vez, dijo Orochimaru, pero la sonrisa abierta en sus labios anchos decía que sí. ¿Has localizado la ubicación de Naruto-kun? Kabuto negó con la cabeza. Solo tengo intel, dijo. Frunciendo el ceño ligeramente, Orochimaru se puso de pie. Encuéntralo, dijo. Pero por ahora, vamos. Hagamos una oferta a Danzo que posiblemente no pueda rechazar. Solo pensar en la mirada en el rostro de Danzo provocó una risa maliciosa de Snakesani. Oh, se iba a divertir con el halcón de guerra. Después de todo, ambos eran ninjas desaparecidos de Konoha. ¿No está disfrutando mucho de esto, Orochimaru-sama? Orochimaru se encogió de hombros, Danzo una vez pensó que tenía una mano más grande cuando me obligaron a salir de Konoha. No fue divertido correr por mi vida. Incluso me obligaron a unirme a Akatsuki para sobrevivir. Hablando de Akatsuki, ¿qué crees que han estado haciendo ahora? Kabuto preguntó con curiosidad. Su estado actual era solo un poderoso grupo mercenario, pero no han estado aceptando ningún trabajo recientemente. Realmente no lo sé. Todo en ellos está envuelto en misterio. Incluso han mejorado en ocultar sus movimientos recientemente. Pero sé que no están activos actualmente, dijo Orochimaru. Despreciaba al grupo, especialmente después de lo que le hizo Itachi. Nunca podría olvidar ni perdonar esas palabras. Orochimaru, ante mis ojos tu ninjutsu es inútil. ¿Ese mocoso arrogante le había dicho eso? A él. Orochimaru un sanini ex candidato como Yondaime Okage. Sin embargo, ciertamente haría que ese mocoso pagara por sus acciones. Esas palabras incluso le dieron pesadillas, especialmente cuando tenía que correr con el rabo entre las piernas. Nunca lo habían dejado con la cara tan roja en toda su vida. Maldito sea Uchiha. Con las ruedas girando, seguramente anunciarán su existencia lo suficientemente pronto, dijo Kabuto mientras él y su maestro caminaban por los oscuros pasajes del escondite de Orochimaru. Mientras los dos caminaban en silencio, se encontraron con Guren junto con Yukimaru. Orochimaru-sama, ¿vas a alguna parte? Preguntó Guren con calma, pero enviando una mirada amenazadora a Kabuto, quien simplemente sonrió. Sí, dijo Orochimaru. Deja al chico aquí y ve al escondite en Kusaka Gakure. Los cuatro del sonido están allí. Diles que exploren el país del fuego, en busca de cualquier cosa relacionada con Uzumaki Naruto. Mientras estés allí, destruye todos los experimentos. Han resultado ser un fracaso. Dicho eso, Orochimaru simplemente pasó junto a la mujer, sin decir más palabras. ¿Viste eso? Preguntó Kabuto. Orochimaru asintió. Se ha encariñado bastante con el chico. No pasará mucho tiempo antes de que ella me desobedezca para protegerlo. Oh, bueno, no importa, ya no es útil. Lo que su maestro quiso decirle es que no importa si Guren hace algo que la matará, por él, ya que ya no la necesita como su recipiente, y su corazón débil la ha convertido en una responsabilidad. Ella puede actuar porque sabe que si no lo hace, Orochimaru dañará al niño y sabe que no puede esconderse de él. Si el chico desapareciera, ella lo perdería. Orochimaru fue cruel, pero ¿a quién le importa? Ciertamente no lo hizo. Tan Zakugai Shizune suspiró mirando a su maestro que parecía aburrido. La mujer probablemente estaba pensando en ir a los casinos una vez más. No era suficiente que ya hubiera perdido 10 millones del dinero que Naruto le pagó por la cirugía que realizó, la mujer tenía que reclamar que era suya. Sí, ella es quien le enseñó todo lo que sabe sobre el ninjutsu médico, pero después de todo lo que ha hecho por ella, al menos se merece un agradecimiento. ¿Por cuánto tiempo ha estado corriendo detrás de la mujer? Todo mientras limpia el desorden que crea en sus juergas de juego y borracheras. La mujer era una leyenda, por chupar eso es. Shizune no se quejó ni por un día, pero sabía que tenía que cuidar a esta mujer o de lo contrario nadie lo haría. ¿Dónde estaría Tsunade si no fuera por ella? En cuanto a ella, probablemente estaría en Konoha, haciendo Dios sabe qué. Estoy aburrida, Shizune, dijo Tsunade. Eso decía crípticamente dame dinero para divertirme. Su estómago estaba lleno ya que acababan de terminar de comer, y estaban dejando que la comida se asentara antes de emprender el camino a otra ciudad. Shizune no permitió que el ceño fruncido que amenazaba con aparecer se hiciera cargo, se encogió de hombros y tomó un sorbo del jugo frente a ella. Ve a dormir, dijo con desdén, casi como si estuviera hablando con un niño. Los ojos de Tsunade miraron a la mujer de cabello negro, no me trates como a una niña, Shizune, dijo. Ahora dame algo de dinero para que pueda ir a comprar algunas botellas para el camino que tenemos por delante. No, dijo Shizune. Has gastado toda tu mesada. Además, has perdido todo tu dinero. No tienes nada. El dinero disponible ahora es mío, el cual me pagaron por operar a Kami sabe quién. Naruto no dijo nada, y ella no podía decirlo porque la cara de la persona estaba oculta bajo un genjutsu que no podía deshacer. Como explicó Naruto, tenía los mismos principios que el genjutsu de Tsunade. Esto no es otra vez, Shizune, dijo Tsunade. Tengo que quitarte el dinero a la fuerza. Puedes intentarlo, dijo simplemente Shizune. Naruto le había dicho que le diera a Tsunade un poco de amor duro si quería que la mujer mejorara y, además, no podía permitir que la mujer perdiera todo el hombre para el que había trabajado cuando no sabían dónde estaba su próximo cheque. ¿Va a venir y de quién? Tsunade frunció el ceño, sea así, dijo. A ver si puedo pedir prestado. Era el momento de Shizune de fruncir el ceño. El tonto legendario estaba muy endeudado por esto. Seguía pidiendo dinero prestado que sabía que no podía pagar. Ella siempre se compareció de los pobres tontos que siempre caen en sus mentiras. Tsunade ya se detuvo cuando vio a alguien que no esperaba ver. Hiruzen Sarutobi, el Sandaime Okage, el profesor, en carne y hueso con una sonrisa brillante. El tercero se acomodó al lado de Shizune, frente a su antiguo alumno. Hola, Tsunade, dijo con calma. La aldea debe estar ardiendo en llamas para que vengas ante mí, dijo Tsunade suavemente. Sin sonrisas ni abrazos para el hombre que alguna vez fue su maestro. El anciano le había negado muchas cosas, pero ella no lo odiaba. Era un anciano estúpido que no podía ver que su amado estudiante era malvado, pero no era tan malo como el propio estudiante Odanzo. Muy al contrario, el pueblo está bien. Konoha nunca ha estado en paz, aunque odiaba decir eso, era la verdad. La desaparición de Naruto de la aldea, al menos los rumores, comenzaban a llegar a todos los oídos dentro de Konoha. La huida de Danzo también fue una bendición. ¿Qué quieres entonces? Exigió Tsunade. ¿No es obvio? El tercero mantuvo su tono ligero. Tienes que volver a Konoha conmigo. Te ha sido demasiado tiempo, Tsunade. Aunque el anciano sonreía, Shizune podía sentir en el aire que lo rodeaba que hablaba en serio. Te lo dije hace mucho tiempo, no voy a regresar a ese infierno de pueblo. No voy a volver obten eso. Escucha, Tsunade, comenzó el sandaime, en ese mismo tono ligero que no hizo nada para apaciguar a la princesa babosa. No, escucha. Tsunade golpeó la mesa con su puño derecho, aplastándola por la mitad. Para agregar a lo sería que estaba, elevó sus niveles de chakra, lo cual fue suficiente para asustar a Shizune, pero no al profesor. El sandaime sacó su pipa de su túnica, la encendió antes de inhalar un poco de humo, ni siquiera afectado en lo más mínimo por la intención asesina de su antiguo alumno. Me temo que te has olvidado de prepararte para asustarme, Tsunade, dijo el tercero en un tono mortalmente silencioso, cerrando la intención de Tsunade con la suya. En ese momento, Tsunade se dio cuenta de que este era el dios de Shinobi, y eso no fue porque había sido entrenado por Shodai y Nidaime, sino porque había sido muy poderoso. Ninguno de los sanins había alcanzado el nivel en el que estaba Hiruzen cuando estaba en su mejor momento. Ustedes tres no pudieron derrotarme en ese entonces. Ni siquiera pudiste derrotar a Anzo. Creo que todavía me queda algo de lucha para arrastrar a mi antiguo alumno de regreso a Konoha, incluso con este cuerpo frágil, dijo el tercero antes de ponerse de pie. Espero verte en Konoha dentro de una semana, Tsunade. ¿Y si no me presento? Regresaré con mi ambu y te arrastraremos de regreso a Konoha. Si no puedo manejar a un niño que crié, también podría morir aceptando que soy un fracaso, dijo el sandaime, riéndose amargamente, mientras se alejaba. Después de que el tercero desapareció de la vista de Shizune, dejó escapar un gran suspiro de alivio, y pensé que dabas miedo, le dijo a Tsunade. Bueno, ahora sabía por qué todavía era respetado en las naciones elementales. Ubicación desconocida nueve figuras holográficas formaban un círculo dirigido por un hombre en posesión del Rinnegan. Estos eran los miembros de la organización conocida como Akatsuki. Cuatro ojos miraban fijamente a la pequeña figura que estaba de pie junto a su líder, no estaba usando capas como ellos para decir que era uno de ellos. Hace unos días, el líder había dicho que se reunirían nuevamente y les presentaría a un nuevo miembro de la organización. Nadie esperaba un mocoso. Itachi y Kisame no se sorprendieron porque ya lo sabían. ¿Líder Sama, es este el miembro conocido? No sabía que estábamos reclutando mocosos. HN. Obviamente, ese era Deidara. Los demás se unieron, y después de unos momentos, se desviaron por completo del tema, cuando Deidara comenzó a discutir con Sasori, mientras Kisame se burlaba de los hermanos zombie. Pain mantuvo el orden, y luego nadie habló excepto él. Este es Uzumaki Naruto, un ex shinobi de Konoha. También es el Hinchuriki del Kyurubi, dijo el líder. Eso fue una sorpresa. Pero nadie lo cuestionó. ¿Quién se va a asociar con el mocoso? Dijo Kisame. Eso se manejará con el tiempo, respondió Pain con calma. Kisame, tú e Itachi irán tras el Hinchuriki de seis colas. Cuando lo hayas capturado, reúnete en el escondite de la ola. Tendré que darte las coordenadas para ingresar a Kiria salvo a una casa segura donde lo dejarás. Sasori, tú y Deidara cazarán al zombie. Una vez que lo tengas, se te informará donde debes dejarlo, Pain miró a Naruto. ¿Tienes las ubicaciones de ambos bijus? Sí, dijo Naruto antes de agregar. Haré que se los entreguen a ambos grupos. Bien, dijo Pain. Pain. Despedido. Una por una, las imágenes desaparecieron hasta que solo quedaron Naruto, Nagato y Conan. ¿Dónde estás? Preguntó Pain. A las afueras de Konoha, dijo Naruto antes de explicar. Templo de la máscara del clan Uzumaki. Deseo quitarme todas las máscaras aquí y reconstruir el santuario en los remolinos. Nagato asintió, ¿cuándo puedo esperarte? En una o dos semanas, dijo Naruto. Todavía tengo que ir a buscar a nuestra hermana y atar algunos cabos sueltos, agregó. Tengo alguna información que te apaciguará. Danzo ha huido de Konoha. No sé su ubicación actual, pero estoy seguro de que puedes averiguarlo. Dicho esto, su imagen desapareció, Nagato y Conan también desaparecieron. En el santuario de Uzumaki, Naruto ya había terminado de sellar todas las máscaras, solo tratando de memorizar la estructura para poder reconstruir la copia exacta en Uzu. Una vez hecho esto, le habló a la persona que estaba con él, vamos, Aku. Salgamos de aquí o antes de que aparezcan los shinobis de Konoha. Fin del capítulo admito que el cambio de Sandaime se sintió un poco forzado, y la decisión de Naruto de irse fue una sorpresa, pero tenía que hacerse para progresar en la historia. El manejo de Aika por parte de Naruto parecía frío, pero no hay duda de que él se preocupa por ella. Algunos preferirían que la historia fuera sin pareja. Veré cómo va. No he descartado un emparejamiento con Samui en cualquier caso. Intentaré que el capítulo 17 llegue lo antes posible. El sabio omnipresente capítulo 17 Aori estaba caminando por el bosque dentro de los límites del país del relámpago, sin dirigirse a ningún lugar en particular, cuando una voz habló de repente. Sus movimientos terminaron antes de que se diera la vuelta. Hola, Aori, saludó Naruto a los Honin pertenecientes a la aldea oculta de la lluvia, liderada por Nagato. Según algunos estándares, fue reconocido como un Honin, pero no encajaba en el rango cuando solo se mide el poder. El hombre era un shinobi promedio en su mejor momento. En términos simples, a pesar de estar clasificado como Honin, Aori era un shinobi de rango inferior. Tendría sentido si se le otorgara el rango debido al arma que empuñaba. Aori no estaba en el país debido a una misión que tenía que completar, solo estaba paseando por la tierra porque podía. Era un Honin que empuñaba la espada que una vez perteneció a Senjuto Birama, el segundo okage de Konohagakure. Si bien las entradas a Amegakure eran bastante difíciles de pasar, él pasó después de que se confirmó que se iba a una misión. La misión le había sido asignada hacía una semana y ya la había completado. La razón de su presencia en el país del rayo era que ella regresaba a Ame, dejar la aldea sería difícil debido a su estado de bloqueo. El ninja nuclear de Konohagakure miró al rubio, sentado en la rama de un árbol. No le preocupaba no haber sentido al rubio antes de ponerse detrás de él. Sucedieron cosas. ¿Qué? Preguntó con impaciencia. He venido a recoger la espada que le robaste a Konoha. Para ser honesto, no lo robaste, engañaste a alguien para que lo robara por ti. Solo vine a quitártelo, como lo hiciste con idate, dijo Naruto en un tono tranquilo. No estaba molesto por la impaciencia del hombre. Ya había hablado con Nagato sobre este asunto hace algún tiempo y le había permitido hacer lo que quisiera. La espada siempre ha estado en sus planes para quitársela a Aoi, y Nagato había dicho que estaba bien. El hombre no era originario de Ame Gakure, pero había huido de Konoha. Como Pain tenía problemas con la aldea, no tenía problemas con lo que planeaba hacer. Aoi no era tan útil de todos modos. Era una herramienta en el mejor de los casos y si tenía alguna utilidad para empezar, ahora era inútil. El Honin se rió, muy divertido, dijo. Pero no. Ahora vete. Estás perturbando mi paz, agitó su mano derecha de manera desleñosa, sin interesarse en seguir conversando con el rubio. Sin embargo, todavía no le dio la espalda a Naruto, en cambio, eligió permanecer en su posición, mientras seguía mirando a Naruto. No era una broma, dijo Naruto. Realmente necesito esa espada. En tus manos se ha convertido en una herramienta inútil y eso me entristece. En mis manos, la espada será temida. Debido a que todavía está en tus manos, nadie piensa siquiera en tomarlo. Konoha ni siquiera ha mostrado interés en recuperarlo después de que no pudo recuperarlo cuando huiste. Aoi se encogió de hombros en respuesta, no muchos shinobi están dispuestos a pelear con un portador de la espada del dios del trueno. Incluso si alguien hubiera intentado quitármelo, no lo habría dejado, no después de los problemas que pasé solo para conseguirlo. Ya veo, dijo Naruto, antes de saltar al suelo. Se puso cara a cara con su oponente. Trataré de no matarte, pero no puedo garantizarlo si demuestras ser una herramienta más de lo que ya creo que eres. Aoi entrecerró los ojos, ¿tienes un deseo de muerte, niño? Estaba hablando sobre el hecho de que Naruto lo llamó una herramienta, más de dos veces y eso era un insulto a su orgullo y como shinobi. ¿Cómo se atreve un simple mocoso a llamarlo herramienta? ¿Quién se creía el niño que era? Aoi parpadeó cuando Naruto desapareció repentinamente de su vista. Su velocidad había sido rápida e inesperada. Se vio obligado a darse la vuelta cuando sus instintos se activaron. Rápidamente colocó ambas manos sobre su rostro cuando Naruto apareció sobre él con su pie derecho apuntando hacia su rostro. La patada conectó con ambas manos de manera dolorosa. Había tanta fuerza detrás de la patada que lo obligaron a retroceder. Aoi no tuvo tiempo de recuperarse porque Naruto de repente apareció detrás de él. Esta vez, el rubio envió una poderosa patada que conectó con la parte posterior de su cabeza, enviándolo deslizándose hacia el otro lado. Una vez que tuvo suficiente equilibrio para recuperar la compostura, el Honin dio dos volteretas antes de aterrizar sobre ambos pies. Para ser un niño, pega muy fuerte, pensó el Honin, masajeándose la nuca con la mano derecha. No debes apartar los ojos de tu oponente, dijo Naruto de repente, parándose en la misma rama en la que había estado sentado antes de la alteración física. El rubio arrojó dos kunais a Aoi, todos dirigiéndose directamente hacia su frente con una precisión mortal. El Honin se vio obligado a inclinarse hacia atrás, como si estuviera cayendo, para evitar ser golpeado por los kunais. Naruto apareció de repente debajo del Honin, golpeó al hombre con una patada brutal que lo envió por encima del suelo, pero no llegó muy lejos porque otro Naruto apareció sobre él antes de golpearlo con ambas manos directamente en el pecho de una manera brutal, haciéndolo estrellarse. Por el suelo el clon luego desapareció en una botanada de humo. Eso es. Gritó Aoi, levantándose del suelo. Ya no te lo tomes con calma. Gritó sacando su paraguas. Naruto cargó, por primera vez, directo hacia su oponente. La parte superior de su cuerpo se inclinó hacia adelante. Antes de llegar al oponente, Aoi abrió su paraguas, protegiendo la vista de Naruto. Esto obligó a Naruto a saltar para poder tener una mejor vista y atacar. Justo cuando había despegado del suelo, Aoi estaba sobre él. Naruto reaccionó por instinto, colocó ambas manos en una posición cruzada, bloqueando una patada giratoria de Aoi. La fuerza detrás de la patada hizo que el rubio cayera hacia atrás. Sin embargo, se recuperó rápidamente. Aoi estuvo sobre él en cuestión de segundos. Su pie izquierdo se aplastó frente a él, al mismo tiempo, su pie derecho subió alto, apuntando a su cabeza. Naruto evitó el golpe saltando hacia atrás. Aoi no vaciló. Una vez más, estaba en Naruto, presionando por otra patada alta. Una vez más, Naruto lo evitó saltando hacia atrás. Aoi se movió hacia él nuevamente, esta vez, trató de golpear al rubio directamente en el pecho, pero Naruto bloqueó el golpe con sus manos. Naruto solo se detuvo después de que su espalda golpeó el tronco de un árbol pequeño. Estaban rodeados de árboles. Aoi sonrió antes de sacar su espada, la espada que Naruto quería. Lo balanceó horizontalmente, directo al cuello de Naruto, con el objetivo de cortarle la cabeza de los hombros. Naruto esquivó el columpio agachándose debajo de él. La espada atravesó el árbol limpiamente, cortándolo por la mitad. No le dio tiempo a Aoi para lanzar otro golpe porque hizo un barrido de pierna que obligó al Honin a levantarse. El barrido se ejecutó de una manera que obligaría a Aoi a golpear el suelo con la cabeza ya que sus pies habían sido arrancados del suelo. Con el hombre fuera de balance, Naruto hizo un giro rápido antes de darle una patada en el costado del Honin, enviándolo lejos. Aoi le hizo varias volteretas antes de aterrizar con gracia en el suelo. El hombre se vio obligado a entrar en acción una vez más cuando Naruto comenzó a lanzarse hacia él. Empujó la espada hacia adelante, en un intento de perforar a Naruto en la cara, pero el rubio esquivó el golpe, mientras seguía avanzando, antes de atrapar con fuerza la muñeca de la mano que sostenía la hoja. Simultáneamente aterrizó un puñetazo con infusión de chakra en el estómago de Aoi y pisoteó el pie izquierdo del hombre con el pie derecho para mantenerlo en el suelo. Mientras el hombre escupía un poco de saliva de su boca debido al implacable golpe infundido con chakra, Naruto se movió rápidamente, aún sosteniendo la mano derecha del hombre, su palma derecha aterrizó en el pecho del hombre, Fuin. Restricción de movimiento, sello. Si eso no fue suficiente, cuatro delgadas cadenas naranjas brotaron del suelo. Dos atravesaron las rodillas del hombre, mientras que las dos restantes perforaron las articulaciones de sus hombros. Ah. Aoi gritó de dolor. Hijo de puta. Maldijo cuando la sangre comenzó a brotar después de que Naruto sacó las cadenas de chakra de sus articulaciones. Luego cayó al suelo de rodillas, las manos inmóviles porque las articulaciones de los hombros estaban discapacitadas, y no podía caminar porque las malditas cadenas habían perforado las rodillas, rompiendo los huesos. No son tan poderosos como los de mamá, pero pueden hacer lo suficiente contra los shinobi, murmuró Naruto, recogiendo la espada que quería. Luego apuntó al cuello de Aoi, ¿te quejarías si pruebo qué tan afilado está contigo? Te mataré. Gritó el oponente. Supongo que será seguro matarte antes de que me mates a mí. En cualquier caso, tu cabeza debe valer unos cuantos millones. Estás en los libros de Bingo de Konoha por robar esta espada y un pergamino. A diferencia de lo que suele hacer, Naruto atravesó el corazón de Aoi con la espada, matándolo instantáneamente. Eso tomó algo de trabajo, dijo antes de sellar el cadáver y la espada. Salgan, llamó. Pasaron unos momentos antes de que un grupo de shinobi de Kumogakure saltara de los árboles y aterrizara lejos de él. Probablemente vinieron a esta área porque sintieron el uso del chakra. Naruto prefería no usar ninjutsu cuando luchaba contra shinobi como Aoi. Esto significaba que no podrían haber sido atraídos por su lucha, sino por algo más. Sin embargo, si estaban cerca cuando comenzó la pelea, podrían haber sentido a los espíritus de batalla cantando alegremente. Había cuatro de ellos, dos rubios y dos hombres y mujeres de piel oscura. Todos llevaban y además de Kumo, y los dos rubios vestían chalecos de Honi. No me sorprendió ver a Kumo shinobi aquí, esto era después de todo, el territorio de Kumo era que estaba dentro del país Lignin. Dado lo grande que es Kumogakure, no se habría sorprendido si se hubiera encontrado con muchos de ellos mientras aceleraba a través de este bosque. ¿Qué puedo hacer por ti, shinobi de Kumogakure? Preguntó Naruto, rompiendo el hielo. Dado que Konoha todavía estaba tratando de mantener en secreto la noticia de su deserción, y dado su estado desconocido, estos shinobi probablemente no sabían nada sobre él. Yujito miró detrás del rubio. Había gotas de sangre en el suelo que lo habían manchado después de haberlo matado sin dudarlo. Miró al rubio. No llevaba una diadema para que ella definiera a qué shinobi pertenecía. Sin embargo, definitivamente era un shinobi. La forma en que peleó lo demostró, y las cadenas de chakra hicieron click en algo en su mente, pero no pudo tocarlo. Matataviros había llevado a este lugar hace minutos mientras regresaban a Kumo. El biju había dicho que sintió a otro hinchuriki cerca, pero no dijo que biju tenía el hinchuriki. Ahora, el adolescente frente a ella, con un rostro inexpresivo, no parecía un hinchuriki. Por otra parte, ella tampoco. Muchos se sorprendieron al descubrir que alguien como ella albergaba un demonio, como la gente llama a biju. Estábamos pasando cuando sentimos que se estaba produciendo una batalla. Naturalmente, vinimos a investigar ya que este es el territorio de Kuno, dijo Karui, cruzando las manos sobre su ve. Er, pecho. Naruto no dijo nada en respuesta. Simplemente la dio la cabeza y esperó a que su pregunta fuera respondida. ¿Por qué un shinobi desconocido luchaba contra un shinobi de ame en esta parte de la tierra? Sin mencionar que no fue muy fácil cruzarse con un shinobi de amegakure porque la aldea ha estado cerrada en los últimos años. Lo que entró en el pueblo durante la noche nunca volvió. Estábamos peleándonos por una espada. Le pedí que me la entregara en paz, pero él quería hacerlo de la manera más difícil. Este lugar resultó ser el lugar donde chocamos, dijo Naruto, mirando directamente a Samui, quien había hecho la pregunta. No pensé que había una regla en contra de eso, Samui negó con la cabeza, no lo hay, dijo. ¿Quién eres? Uzumaki Naruto, dijo Naruto, caminando hacia el grupo con las manos dentro de los bolsillos. Debe ser el equipo Samui, agregó, deteniéndose a poca distancia del equipo. ¿Sabes de nosotros? Dijo Omoi. Debemos ser famosos si un shinobi rubio desconocido sabe de nosotros, agregó. No exactamente, dijo Naruto. Pero no eres exactamente anónimo en Kuno, ¿verdad? Miró a Yujito por primera vez y le ofreció una cálida sonrisa. Sin embargo, solo parpadeó por un segundo. Hola, Yugito. Siempre es bastante agradable ver a otro hinchuriki no importaba si lo decía o no. Yujito iba a saber o su biju ya le había dicho sobre su estado. Bueno, eso lo confirmó. Era un hinchuriki. La gran pregunta era cuál tenía. Dudaba que él se lo dijera abiertamente, sin embargo, no dolía intentarlo. ¿Cuál tienes? Mantengamos eso como nuestro pequeño secreto, dijo Naruto, girándose entre Samui y Yujito. Debo decir que ustedes dos se ven encantadores, y son rubios como yo, la brillante sonrisa que se suponía debía complementar. El complemento no siguió.